¡Venga! ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! ¡Eh familia, muy buenos días! Este día está con nosotros Lino, el eliminado de Hexatlón. ¡Qué fuerte! Además prepárense para jugar ultimátum con la jefa Jessy. Además esperen mi participación en la fondita de Paul. Me preparé y hasta un Oscar voy a recibir junto al excelente comediato Ricardo Gil. Y un chef de platillos para estar en forma nos dice cómo transformar las delicias navideñas para no subir ni un solo kilo. Además completamente en vivo, Lino García y Casper Mágico con su éxito. ¡Teo, teo, teo! ¡Teo, teo, teo, teo! Además contamos una historia alarmante. Una mujer termina con la cara deforme tras pintarse el cabello. De esto hablamos con un especialista para tomar las precauciones. Regresamos aquí con su familia de... ¡Venga la alegría! ¡Vamos familia! ¡Con todo! ¿Cómo están muchachos? Alguien está muy contento porque mañana es cumpleaños. ¡Ahí es! Está en pre-cumpleaños. No solamente es el mes del niñito Dios. ¡Ay, por fin, por fin llega mi cumpleaños! ¡Me encanta celebrarlo! Este mes de diciembre tenemos varios cumpleaños. Muchos cumpleaños, muchas celebraciones, la maratón, ya saben. Pero vamos a empezar con alegría familia porque esto les va a encantar. En Estados Unidos, los partidos de hockey tienen una tradición navideña. Aventar peluches a la cancha para donarlos. Y este año se rompió un récord mundial. ¡Vean! Como cuántos fueron, pato? Fueron exactamente 34 mil 798 juguetes, los conté. Y van a ser donados a escuelas, hospitales, orfanatos y otras instituciones de caridad. Es como un juguetón. El juguetón es la campaña más grande del mundo. Pero esto es una gran iniciativa. Pero les tengo una buena noticia porque esto se ha hecho también aquí en México. Y lo hacen, y más ni menos que la gente de Santos en el territorio de allá, Lagunero, lo hacen cuando van a apoyar a los guerreros. Así que felicidades porque esta iniciativa se hizo, ¿qué será? Hace un par de años y ya se hizo una tradición. Oye, podríamos recomendar que para el juguetón, para recolectar muñecos y juguetes. Sí, estaría increíble. Hay que escoger el partido. Saludos a Santos. Oigan, y por otro lado les voy a platicar. Resulta que la policía de Nueva York publicó en sus redes que estaba buscando a una pareja. No se asusten. No para arrestarlo, sino para devolverle su anillo de compromiso. Y vean por qué. Les voy a platicar. Resulta que el hombre decidió pedirle matrimonio a su novia, pero de la emoción, se le cayó el anillo en una rejilla del piso. ¡No! Y la pareja pidió ayuda a la policía, pero cuando lo recuperaron ya habían abandonado el lugar. Vean nada más. ¿Este es el anillo? Ese es el anillo que pudo recuperar la policía. Le invirtió dinero, ¿eh? Luego de una ardua búsqueda en internet, la policía encontró a la pareja hasta Inglaterra, imagínense. Y se aseguraron de enviarles el anillo y que les llegara lo antes posible. ¡Ay, qué bien! Por lo menos un final feliz ahí. No saben la cantidad de... Más bien, de que ocasiones que ocurre este tipo de cosas cuando piden casarse con alguien. A los novios se ponen tan nerviosos que sueltan el anillo. O sea, yo creo que si me van a pedir matrimonio, y lo sé, voy primero a mirar que no haya nada, el terreno, ni un lago, nada. Ok, aquí sí. Dale. Exacto. La rejilla, no hay algo. Ya que le gastaron tanto, imagínate. O no se casen. ¿Eh? ¿Grupo? Mira, yo te aseguro, yo te aseguro que tanto Laura como Dalis van a querer un anillo. Por lo menos el anillo lo van a querer. Mi mujer ya tiene un anillo. Se los di en Las Vegas. Ah, Las Vegas, qué romántico, Sergio, Las Vegas. Pero bueno. Aparte les voy a enseñar, Sergio es el más mandilón de los mandilones del mundo y dice, no, se case. ¿Pero no está casado? Lo mismo. Estamos. Pero está como casado. Está como casado. Es lo mismo. El compromiso está, sí o no. Solo una familia. El compromiso está, pero la firma está. ¿Pero por qué? Yo quiero saber por qué, no sé. Es de mala suerte. Es cierto. Ustedes vean la cantidad de parejas que viven juntos mucho tiempo y luego se casan y se divorcian a los dos, tres años. De verdad. Bueno. Por otro lado, la Navidad ya está presente en gran parte del mundo. Por ejemplo, en Brasil se encendió el árbol de Navidad flotante, más grande del planeta. Ponle play. Piense, tiene 70 metros de altura. ¡Wow! 900 mil foquitos LED. ¡Wow! ¿Eh? Ahora, en Nueva York, el encendido del árbol, en el centro Rockefeller, también dio mucho de qué hablar. Sí. Es una tradición. Ponle play también, por favor. ¡Feliz Navidad! Oye, debo decir que lo donó una familia puertorriqueña. ¿Este año? Este año lo donó una familia como agradecimiento a toda la ayuda y todo. Después del huracán. Lo donaron. Ahí está. Es el abeto más famoso del planeta. Y bueno, en Francia se iluminan más de 400 árboles de la avenida Campos Elicios. Por supuesto, una de las más famosas del mundo y la principal de la ciudad. Ponle play. ¡Feliz Navidad! Para que no se quejen del tráfico aquí en la Ciudad de México. Está igualito reforma. Oye, que París ahorita está lleno de protestas y demás, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí? No, en París. ¿Y por qué? Pues, este, la gente sale a protestar por el tema de los chalecos amarillos. Ok. Bueno, pues ahí está. Ahora, ¿quieren que viajemos a otro lado? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Vamos a otro lugar. Vámonos hasta Londres. La calle Oxford y sus alrededores se iluminan ofreciendo un paisaje. Pues, increíble, la verdad. Ponle play. Me llamó la Navidad. Me llamó la Navidad. Ahí está. Como que los ingleses son mucho más sobrios, ¿no? Sí, pues, en todo. Les faltan poquitos, la verdad. ¿No? Está bonito. Ya sé, en Estados Unidos es como métele todos los poquitos que puedas. Y Londres son como más discretos, ¿no? Está bien. Ayer vimos aquí el Zócalo de la capital. Sí. Y todo el país está ya adornado. Hay que... Hay que contagiarnos del espíritu. Sí, me gusta. Ay, sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, vamos con las frases y yo te voy a decir, solo sé tú. Sé una buena persona, pero no pierdas el tiempo tratando de demostrarlo. Muy bien. Mi frase dice así. Nunca ignores a una persona que te ama y te cuida, porque un día puedes darte cuenta de que perdiste la luna contando las estrellas. Ah, hoy sí me cantaste más cerca todavía. Ay, vengo con todo. Mañana es mi cumpleaños, es por eso. Es por eso. Felicidades. La siguiente frase dice así. Al dejar de perseguir las cosas equivocadas, das a las cosas correctas la oportunidad de que te atrapen. Bien. Decisión. Ese es un gran consejo. Cuando sacas la basura, sales a checar si está bien, no, entonces déjale esto que era tu ex. Muy bien. ¿Está? Ahí lo dejó. No, hombre, digo. Pero sí pasas a ver si ya viene el camión. A ver quién se lo va a llevar. A ver quién se lleva esto. Echarle la bendición. Oigan, es momento de flexiones y reflexiones con nuestro queridísimo Alejandro Maldonado y ya está listo Adolfo, exacadémico. Vamos con ustedes. Buen día. Muchas veces cuando sentimos que las cosas no se dan, no están avanzando, no encontramos la salida, es porque sin querer nosotros mismos estamos tapando la entrada, deteniendo la puerta. Y quiero salir, quiero salir, pero ahí deteniendo la puerta. ¿No? Considerarlo es el principio de la flexibilidad. Seamos un poco flexibles y consideremos que puede ser. Para tal efecto, hoy nos acompaña Adolfo. Qué gusto que estés aquí. Igualmente. Exacadémico. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Se me ocurre que con lo de la voz podríamos empezar la sección con un OM que ayuda justamente a desbloquear, abrir posibilidades, a reconsiderar cosas y a fluir. Entonces, regálanos un OM para sentir la vibración. Desde adentro. OM. Y esto no es religión y tiene que ver con nada. Hay sencillamente anatomía, música, vibración. Total. Ahora vamos a hacer un OM, A-U-M, como en realidad se pronuncia. Ok. Hagámoslo también en casa y pongamos atención a la sensación. Experimentemos. Inhalo profundo por la nariz. Es increíble lo que sucede. Después de... Todo el foro que sucede. A veces nos quedamos con ganas de decirle algo a alguien y en vez de quedarnos trabados o decirlo en la casa. Es que no sé qué, esta vieja, este no sé cuánto. Lo increíble es transformarlo a través del OM y liberar y empoderarnos. Sí. Vamos a empoderarnos con unas posturas muy sencillas que son de flexibilidad y equilibrio. Inhalo profundo por la nariz y exhalo profundo por la nariz. Voy a doblar la pierna derecha y voy a tomar el pie con la mano derecha. Ahí despacio. Ahora poco a poco voy a alinear las dos rodillas. A estirar el brazo izquierdo enfrente. A juntar el dedo pulgar con el dedo índice y a ir poco a poco hacia adelante y a llevar la rodilla derecha hacia atrás. Ahora lentamente subo un poco más la rodilla. Ahí es suficiente. No es necesario hacer demasiado. Ahí es suficiente. Me concentro y ante todo voy a la sensación. La sensación que me da estar equilibrado. Y regreso sin prisa. El brazo izquierdo arriba. Alineo las rodillas. Suelto y bajo. Cambio. ¿Vieron? Concentrado. La vista perdida en un punto. Doblo la pierna izquierda. Ahí puede ser suficiente. Si no me alcanzo el pie, ahí está bien. Y entonces estiro mi brazo y voy al frente. Si me puedo tomar el pie, lo tomo. Y luego voy al frente. Concentrado. El unir estos dedos me ayuda a tener una mayor concentración, un mayor equilibrio. Y levanto un poco más la rodilla izquierda. ¿O no? Y regreso sin prisa. Así como entré despacio en esa postura, regreso despacio. Ahora vamos al piso. Y vamos a estirar las dos piernas. Igual que hicimos en lo anterior, vamos a doblar la pierna derecha hacia atrás. Pero esta vez vamos a llevar la rodilla hacia afuera. Eso. Y los dedos del pie izquierdo apuntan a la cara. Inhalo profundo, levanto los brazos y voy a ir ya sea a la rodilla, a la espinilla o al pie. Y no voy a bajar, lo que voy a hacer es levantar las costillas. Me tomo, levanto las costillas, inhalo y exhalo despacio. Le doy flexibilidad, circulación. Abro caminos para que pase la sangre, para que entre el oxígeno y regreso. Y con calma hacemos el otro lado. Estiro la pierna derecha, doblo la pierna izquierda, llevo la rodilla hacia afuera, acomodo la cadera, los dedos apuntan a la cara. Voy hacia adelante, inhalo, levanto las costillas y exhalo ahí con calma, siento el cuerpo, conecto con él, lo hago sentir bien, pongo mucha atención a lo que le hago sentir al cuerpo. Inhalo y exhalo, puede que sea allá, puede que sea aquí y regreso. Ahora los dedos de los dos pies apuntan hacia la cara, acomodo la estructura ósea, es moviendo el músculo, me siento, respiro profundo los brazos arriba. Y voy hacia adelante y me tomo de donde llegue, ya sea de los pies, ya sea de las espinillas, ahí está bien, me tomo y ahora solo enderezo la columna. No me quedo ahí, enderezo la columna, aire y regreso sin prisa. ¡Wow! Interesante el espacio que se abre, ¿no? Sí, totalmente. Te voy a invitar, Adolfo, a que le hagamos una pregunta al libro de las respuestas de oro. Algo de lo que quieras saber, si sí o no. Y ustedes también, la pregunta que se les venga primero o si la quieren meditar un poquito más y conectamos con la respuesta de Adolfo. Pues fíjate que yo últimamente me he estado preguntando a veces a mí mismo si en verdad es más importante llegar lejos que llegar rápido. Si las cosas que verdaderamente valen la pena toman su tiempo y no es necesario como ir tan a prisa para poder llegar a una meta grande, pues a una meta que está lejos. Ok, entonces para llevarlo a un sí o a un no. A un sí o a un no es más importante llegar lejos que llegar rápido. Es más importante llegar lejos para que te diga sí o no porque no te puedes responder. Es más importante llegar lejos que llegar rápido, ¿ok? Sí. Ok, siéntelo y el libro te va a responder. Para nada por el momento. Para nada por el momento. Reflexiónalo, tal vez por algo te sugiere que ahorita vayas a lo inmediato. Que vaya a lo inmediato. Y después viene la maduración. Está usted muy joven, muchacho. Soy Alejandro Maldonado, muchas gracias por estar aquí, Adolfo. Gracias a ti. Nos vemos muy pronto. Namaste. ¿Cuánto tal de esas acciones? A mí nunca me ha dicho que estoy muy joven, Alejandro Maldonado. Pues porque no lo estamos, mi querido Icky. Ya se ve la madurez en nuestros cuerpos. Anímame mejor con algo. Claro que sí, te voy a llevar al lugar más feliz del mundo porque mi querido Olga Mariana se fue a Disneyland en Anaheim, California, para mostrarnos cómo el espíritu de la Navidad se ha apoderado de este lugar. Así es, y es que el parque de diversiones es maravilloso. Los juegos se transforman de forma especial para esta época y tiene invitados especiales. ¿A quién se imaginan, por ejemplo, que se encontró? ¿A quién? No se lo imaginen y vamos a verlo. ¡Vamos! Estamos en Redwood Creek y aquí hay noticias de última hora y es que dicen que puedes conocer y visitar a Santa. Aquí te dan algunos consejos. No olvides traerle algo como galletas que le encantan, cascabeles que hazlo sonar para llamar su atención, divertirte al estilo de Chip and Dale y hasta volar con un reno. No sé si eso sea posible, pero conocer y visitar a Santa me causa mucha emoción. Ya entramos, ya entramos a este lugar que está dedicado para toda la familia, chicos y grandes. Eso que están observando son a niños entrenándose para volar con un reno y es que aunque los renos no están aquí, en realidad puedes sentir esa sensación de estar por los aires. Como pueden observar, además, todo está decorado, temático a la Navidad. Eso te hace sentir como en casa. No olvides ayudar a Santa y a sus duendes a entregar los regalos, así que puedes hacerlo tomando un regalo y lanzándote por la resbaladilla. ¡Qué forma tan divertida de hacer el trabajo! Espero haber ayudado a Santa un poco. ¡Gracias! En este lugar hay muchas sorpresas, tantas que te puedes encontrar a Santa. ¡Santa! ¡Qué gusto volverte a ver! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y usted está bien? Estoy muy bien, estoy muy feliz de venir a verte. Todos mis compañeros de Venga la Alegría me pidieron algunos deseos para que les traigas en esta Navidad, pero sobre todo nos piden que sigamos siendo el programa favorito de México. ¿No crees que lo seguiremos siendo? ¿Vamos a hacer el mejor programa de México? ¿Sí? Ustedes son el mejor programa de México. ¡Ya lo dijo Santa! ¡Y Santa no miente! No se equivoca. ¿Qué tal me he portado, Santa? ¿Tú? ¿Yo? Muy bien, muy bonita, sí. ¡Ay, yo me he portado muy bien! ¡Ya sabía, la verdad! ¡Yo soy muy buena! ¡Es la verdad, sí! ¿Y mis compañeros más o menos? Por lo mejor, sí, pero hay dudos que todavía tendrían a hacer un poco más trabajo. Ok. Todavía hay tiempo, portanse bien. Hay que portarse bien y también en casa, los niños que nos ven, que se porten muy bien. Y los niños pueden visitarme aquí y pueden visitarme y darme sus cartas y todo eso. ¿O sea, puede venir la gente con su carta y traértela? Sí. ¿Y tú la vas a leer? Por supuesto, todos. No lo puedo creer que estés aquí, Santa, porque Disneyland es el lugar donde todos los sueños se vuelven realidad. ¿Sonriendo bien bonito? Vamos a hacer Disney en tres. Una, dos y tres. ¡Disney! Pues muchas gracias, Santa, por recibirnos. Estoy muy contenta y me emociona mucho poder estar cerca de ti y llevar este mensaje a todo México, a nuestro país. A mis compañeros de Venga la Alegría y a toda la gente tan bonita que nos ve y que sé que te aman, Santa. ¿Qué me deseas a México? ¡Feliz Navidad! Es un placer. Te veo muy pronto. Y nos vemos pronto el próximo año de nuevo también, Santa. Sí, sí. Muchas gracias. Un placer, un placer. Vamos a conocerte, Santa. Sigan con mucho más aquí en Venga la Alegría. Gracias, Olga, a Santa y a Disney. Bueno, oiga, señora, por favor, présteme su atención todavía más, porque yo sé que a ustedes les gusta pintarse el cabello, teñirse las canas. Mi mamá lo hace, mi suegra lo hace, mi mujer lo hace. Es algo, digamos, que cotidiano, pero pintarse el cabello puede parecer también un proceso sencillo que muchos incluso hacemos sin ayuda. Bueno, yo no, se nota que yo no, ¿no? O lo hacemos sin supervisión de un profesional. Sin embargo, no leer el instructivo e ignorar los pasos correspondientes puede volverse un riesgo para la salud. Vean, por favor, lo que le pasó a la siguiente chica. Ponle play. Básicamente hizo reacción su cuerpo cuando se colocó el tinte. Esta chica resultó alérgica a la parafenilendiamina, un componente que se encuentra en casi todos los tintes de cabello. Ahora, de acuerdo con la joven, el empaque del tinte recomienda hacer una prueba de reacción alérgica y esperar 48 horas. Ella hizo la prueba, pero solo esperó 30 minutos. Al ver que no pasó nada, aplicó el tinte y entonces pasó de ser rubia a morena. A las pocas horas se intoxicó su cabeza, como lo vieron en pantalla o lo están viendo ahí, se hinchó. También tuvo dificultad para respirar. Por fortuna, acudió al médico y pudieron estabilizarla, digamos que rápidamente. Pero, para hablarnos un poco más sobre el tema, nos acompaña el dermatólogo. Le agradezco mucho que esté aquí al doctor Francisco Pérez. ¿Cómo estás, Francisco? Francisco Marcos Pérez. Muy bien, muchas gracias. Presidente de la Ciudad Mexicana de Dermatología Cosmética. Doctor, primera pregunta, ¿es posible que una reacción a un químico del tinte sea de gravedad? Bueno, ya lo vemos. Es muy aparatoso y puede llegar a comprometer las vías respiratorias porque es una reacción alérgica. Y las reacciones alérgicas pueden ser realmente muy severas. Realmente pueden ser pequeñas, un poco de comezón, enrojecimiento. O pueden llegar a lo que vemos con esta chica, que fue realmente hincharse de toda la cara y de las vías respiratorias. Con lo cual, se puede volver un cuadro grave. Ahora, ¿es posible que nos haga reacción un tinte que ya hemos utilizado antes? Normalmente, hay que estar en contacto con lo que nos hace la reacción para que tengamos de alguna manera este efecto tan severo. Casi nunca, Sergio, nos pasa cuando lo usamos la primera vez. Es ya una sensibilización. Lo puse, mi cuerpo reaccionó y la siguiente vez actúa, reacciona. E inclusive hay memoria inmunológica. Quiere decir que en 20 años puedo volverme a poner el tinte y la reacción vuelve a ser igual o más severa. Yo he visto, la verdad, a mujeres que se pintan el cabello cercanas a mi casa, a mi familia, que nunca les ha pasado nada. ¿Qué tan frecuentes son esas reacciones del tinte de cabello? Afortunadamente, muy raras. Yo diría que es el 0.1%, o sea, realmente muy raro. Es mucho más frecuente en las personas que aplican los tintes en los salones de belleza, llega a ser hasta de una de cada cuatro que tienen esta reacción alérgica, sobre todo en las manos. ¿Qué podemos recomendar para evitar este tipo de reacciones y qué hacemos si las tenemos? Bueno, lo primero es llevar a cabo las instrucciones que claramente están en los envases, que es de alguna manera hacer la prueba, por ejemplo, en el antebrazo. Esta es una zona muy reactiva y realmente esperar las 48 horas. Las reacciones a veces tardan en procesarse un par de horas y a veces tardan un par de días. Entonces, es importante. Una vez que tenemos comezón o ardor, acudir de inmediato con el dermatólogo, que somos los especialistas para tratar. Este cuadro se pudo haber evitado en esta evolución tan severa si esta chica hubiera llegado rápidamente con el doctor. Le damos tratamiento, le damos los medicamentos adecuados y se controla. Oiga, doctor, me llamó la atención ahorita una cosa que dijo. Hacemos la prueba y lo podemos hacer aquí. ¿Da igual a una persona que sea alérgica si lo hacemos acá que en el cuero cabelludo? Si lo hago en el dedo gordo, da lo mismo. La reacción es en todo mi organismo y todas las células de mi cuerpo. No quiero ser alarmista, ¿no? Pero si esta chica no hubiera llegado al hospital, ¿pudo haber muerto? Difícilmente, pero sí era una posibilidad. Este compromiso de la región de la garganta que se cierra e impide la respiración, si no hay alguien que pueda hacer algo de emergencia, pudiera comprometer de alguna manera esto. En términos generales no es tan severo. Lo más frecuente es comezón, ardor, rojez y eso ya es un signo de alerta. Vale la pena acudir con el dermatólogo. Doctor Francisco Marcos Pérez, es bienvenido siempre a Ven a la Alegria. Muchas gracias, me siento honrado siempre. Gracias. Bueno, no es muy frecuente, pero hay que tener cuidado. Esto es lo más importante acontecido en los espectáculos y toda la cosa. Con un emotivo mensaje y un video, Thalía recordó el momento en que se convirtió en esposa de uno de los hombres más importantes de la industria del entretenimiento. La mexicana que se casó en Nueva York agradeció a la vida los 18 años de amor en pareja que ha vivido y formado una familia. Con esta imagen, la hija de Alex Lora celebró a su padre su cumpleaños número 65. La polémica Celia Lora agradeció a la vida la oportunidad de convivir y tenerlo como gran ejemplo de carrera. Katy Perry fue la chica que ganó una cita con Orlando Bloom durante una subasta de caridad en la que ofreció 50 mil dólares para estar junto al famoso actor, de quien por cierto se separó hace tiempo, pero que dicen no deja ir ni por el más mínimo motivo. Una fan ofreció 20 mil dólares, pero la famosa mató su oferta siendo la ganadora. Este 9 de diciembre no te puedes perder el especial Nuestra Navidad Azteca. En donde varios artistas, entre ellos Tatiana, Edwin Luna, los académicos y Pato Borghetti te harán sentir esta época de la mejor manera. Conducido por Adal Ramones, Penélope Menchaca y Carmen Muñoz por La Señal, claro, de Azteca 1. Oye, platícanle a la gente qué va a haber en este especial y cómo va a poder disfrutarlo en familia, en casa y obviamente a través de La Señal de Azteca 1. Pues mira, vamos a tener muchos musicales, vamos a tener comedia. Ya me dijeron que hay un sketch por ahí. Hay un sketch con Facundo, con el Capi. Sí, la verdad, no se lo pueden perder porque las canciones se fueron seleccionadas, amigo. Lo mejor de las canciones navideñas, con todos los chicos del espectáculo de Miss, que son increíbles, talentazos. Y también vamos a tener invitados especiales, así que no se lo pueden perder. Ahí está este gran especial, el 9 de diciembre. Recibimos a Norberto Cantú. Muchas gracias. Oigan, Norberto, 55 años, Norberto, te ves más joven. 56. Te ves más joven, amigo. Oye, Norberto, vamos a comenzar platicando de Luis Miguel. Viña del Mar decide mejor no invitarlo, se llevará a cabo en febrero próximo. ¿Ya es un hecho? Ya es un hecho. Dicen, no, ya no llegamos a ningún acuerdo. El señor, la verdad, anda, pues, aparte de que yo creo que muy subidito, ni también su desarrollo artístico para los organizadores no ha sido el último. La cuestión de la cancelación, por lo que yo estoy enterado, es por todo lo que pasa en conciertos. Porque hay un concierto bueno, el siguiente dicen que sube tomado, digo, no lo estoy asegurando. O cancela. El siguiente concierto nada más canta una hora, el siguiente concierto así canta a las tres horas, y por eso Viña del Mar decide cancelar. Digo, pero es que es muy cansado para un... Para antes de hacer... ¿Cuántos auditores lleva? 28, creo. Mira, vamos a ser claros. Luis Miguel no necesita Viña del Mar y Viña del Mar no necesita Luis Miguel, pero sí sería muy agradable para ambos tenerse. Ahora, ¿qué tan complicado se pone Luis Miguel en las negociaciones para ir al festival? Recordemos que en el 2012, después, una larga ausencia dijo, sí voy, pero denme algo, sí, Luis Miguel. Si el público te lo otorga, porque es el chiste del festival La Quinta Vergara, que es la que el público es el que otorga los premios, si el público te lo otorga, te damos la gaviota ahora. ¿Pero se lo chiquieron, no? No, no, yo quiero algo nuevo. Y pidió la gaviota de platino. Que no existiera. Se inventó para que Luis Miguel fuera en aquel entonces. Ahora, y si es un público medio exigente, no sé, ¿recuerdan de hace algunos años que bajaron abuchando a los OV7? ¿Sí recuerdan? También. Oye, pero también parte del acuerdo al que no se llegó fue porque, pues obviamente Viña del Mar se transmite a través de la televisión en muchos países del mundo. Muchísimos. Y pues Luis Miguel no quiso que se transmitiera esa presentación. Entonces parte de esa no negociación lo hace bajarse del escenario. Pero bueno, así las cosas. Oigan, Alejandro Fernández el día de ayer se presentó en conferencia de prensa en la ciudad de Guadalajara junto al señor Plácido Domingo porque estaba llevando a cabo un evento para celebrar la carrera del tenor. ¿Quieren ustedes saber lo que pasó? Es un gran ser humano. Alejandro también, que lo que más admiro de él es la versatilidad a través de los años. Felicidades porque lo has hecho fantásticamente bien. Y siempre hay novedades, ¿me entiendes? Y lo mismo puedes cantar rancheras, que puedes cantar boleros. Ojalá, están abiertas las invitaciones. Yo creo que a mis hijos obviamente podrán tener alguna participación quizá. Y a mi padre se le correrá la invitación. Bueno, pues ahí está. Lo llevarán a cabo y bueno, con varios artistas invitados, en esto último él platicaba de que sus hijos y el mismísimo Vicente Fernández estarán invitados. No sabemos si Vicente se subirá al escenario y lleva tres años retirado. Sería un lujo eso. Sería un momento histórico. Yo lo digo cada vez que puedo porque se nos olvida. Plácido Domingo también es mexicano. Tiene la doble nacionalidad, Nación Acapulco. Qué bueno, mira. Y además después Alejandro Fernández se bajó de la conferencia de prensa y lo entrevistamos. Esto es lo que dice respecto a cómo cierra este 2019. Muchos pensaríamos que mal. 18, pero... Muy contento y feliz, de verdad. Agradecido con todo mundo por el apoyo que le ha dado. Señora madre, ¿cómo está de salud? Mi mamá está muy bien. Gracias por preguntar, amor. Te mando un beso. Gracias. Mi papá también. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo cierro? Muy bien. Súper bien. Muy contento. Con muchos crecimientos en lo personal y en lo artístico. Y lo cierro en Querétaro. Vamos a estar en una presentación en el Palenque de Querétaro. ¿Cuándo? Va a ser la siguiente semana, el siguiente fin de semana. ¿Y cuándo vacaciones y cuándo retomas? Ya. Esa va a ser la última y vacaciones, pues de ahí hasta creo que va a ser León cuando regresemos a otra vez a la siguiente presentación. Qué placer. Gracias. Muchas gracias. A mis hijos lo digo. Claro. Pero nosotros con la prensa sí muy bien. Hemos llevado muy buena relación. Que no se equivoquen y que no agarren nada personal de las cosas que han sucedido. Porque yo tengo mi versión y algo y se las contaré y me darán la razón. Estuvo muy amable, ¿no? Muy amable, muy amable. Bueno, lo que pasa es que también venían identificados los medios. Traían el logotipo de TV Azteca y así. Porque lo que le molesta es que lo estén acosando medios que no son medios de comunicación. Retomando un poco el tema de Plácido Domingo. México le ha dado mucho a Plácido Domingo y también Plácido Domingo. ¿Recuerdan el sismo del 85? Plácido Domingo estaba sin dormir afuera del edificio de Nuevo León. Ahí estuvo levantando piedras. Noches, noches ahí enteras. Oigan, bueno, pues les vamos a platicar. Y es que aquí en exclusiva les decimos que Araceli Arámbula será una de las artistas que este noche del 11 de diciembre para amanecer el 12 estará cantándole a la Virgen de Guadalupe. ¿Me puede repetir quién? Araceli Arámbula. No escuché bien quién. Araceli Arámbula. En Televisión Azteca, en Azteca 1. ¡Qué bárbaro! Guapísima. Después de la nota le vamos a revelar más del elenco, pero platicamos con ella y esto no dice. Nos encontramos a Araceli Arámbula y confirmamos que es una mamacita muy dedicada a sus pequeños, Miguel y Daniel. Bueno, ha aprendido de tus hijos precisamente admirar a su mamá, que es una mujer que sale a trabajar, que también pues comparte esta vida. Bueno, sí, eso es muy lindo, es algo que las madres inculcamos, tenemos que inculcar ese valor de la admiración, del cariño, del respeto hacia el trabajo. Así que, pues bueno, ellos están muy contentos, yo me siento muy orgullosa de ellos y quiero que se sientan muy orgullosos de mí. Y ya que viene Navidad, Santa Claus y los Reyes Magos, ¿sus pequeños se habrán portado bien? Apenas, apenas están, ya hicieron las cartas y apenas vamos a abrirlas. ¿Se han portado bien durante todo el año? Se han portado bien, pero de pronto como todos los hermanos, pues se pelean. Te lo pregunto con mucho respeto, pero en redes sociales has subido fotos, que bueno. Oye, bueno, es que yo estaba en Acapulco y hace calor, en la playita y de pronto les subo fotos de Miami, fotos, pues ahora sí que comparto a mis seguidores, al público y me gusta porque me siento bien y me siento, quiero motivar también a mi familia. Informó Pepe Rendón para Venga la Alegría. Yo me sentí muy motivado. Claro. Si lo que quieres motivar, yo me sentí muy motivado. Qué bonitas fotos de Aracela. Es guapísima y es linda persona. Bueno, hay que recordar que este programa especial, del cual estábamos platicando, pues va a ser totalmente vivo, conducido por la señora Verónica Castro, estará Aracela Arambula y le vamos a chismear un poquito más del elenco. ¿Quién sabe? Sí, bien, está. La mismísima Paquita, la del barrio. ¿Qué? Estará cantando a través de la señal de Azteca a la Virgen de Guadalupe. Estará el grupo Pesado. Muy bien. Estarán, por supuesto, los académicos. Me gusta. Estamos viendo en pantalla. Estará también Edwin Luna. Estará Rosaloria Chaboyán. Estará Ida Cuevas. Estará el Daza. La verdad es que va a ser un programón para que no se despegue la señal de Azteca. Y Paquita ese día se va a portar bien. No va a decir el rata dos patas. No, no, no. A los otros. A los hombres. No, no, ese día no. No, para nada. Al contrario. Va a cantarle a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, con todo el respeto que se merece. Y nosotros estaremos, por supuesto, al pendiente. Se antoja programa histórico, así, programa histórico. Totalmente. Como historia también estamos haciendo con el juguetón, muchachos. Porque déjenme decirle que el día de ayer se abrieron las puertas de la Villa del Juguetón. Aquí en las instalaciones de TV Azteca estuvimos presentes mucho del elenco de Azteca, directivos, por supuesto los personajes principales que este año van a engalanar a los chamacos que vengan con sus familias a dejar un juguete y poder conocer, imaginen ustedes, Londres. ¿Londres? Y cerrar de ojos. Hay una carpa enorme de miles de metros aquí a las afueras de TV Azteca, en donde van a poder conocer la cultura londinense, van a poder escuchar a los Bills en vivo, van a conocer el Big Ben, van a poderse subir a London Eye, esta Rueda de la Fortuna, increíble. Yo traigo mi juguete y voy a poder conocer todo esto. Todo esto. Con un solo juguete que nos traigas para juntar la meta que son 17 millones de sonrisas este año. ¡Ay, no más! Es justamente recordarle al público eso. Todo esto usted lo puede conocer, disfrutar, tomar la selfie, etc., trayendo un juguete, ayudando a tantos niños que lo necesitan, puede disfrutar de esa manera y además enseñarle a sus hijos. Es maravilloso el juguete. Ahí estaremos. Mi querido Roberto, nos vemos... ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. ¡Oh, qué rápido! ¿Y mi pastel de cumpleaños? Dame una de esto, por favor. Gracias. Toda tuya. Y así llegamos al remate del espectáculo. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Te voy a ganar, mi querido. Mi querido, este próximo viernes. Mi paisanísimo. Van a ver, van a ver. ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Miren, les voy a platicar. Al día de ayer nosotros veíamos aquí una fotografía que había subido el mismísimo Ricky Martin. Sí. Fue encuerado, ¿no? Bueno, estaba en la playa de Puerto Rico. Ay, bueno, pero... Pero, ¿qué necesidad? Andarse subiendo. Quería presumir cuerpo. ¿Cómo van a andar en la playa? Ay, como tú, cuando estás en la playa. ¿Cómo van a andar en la playa? Pues sí, ¿verdad? Tenían que quitarse la ropa. Miren ustedes, esta es la polémica fotografía. Vamos a verla, pero vamos a decidir quién está más Ricky. Si el novio o Ricky Martin. ¿Quién estará más Ricky? Yo no tengo ojos nada. Esta es la foto de la que yo le hablaba. Fue en Puerto Rico, fue a entregar unas casas y aprovechó para tomar el sol. Claro, claro. ¿Quién está más Ricky en esta foto, mi querida Valle? Es que mira, esa carita no tiene precio también y ese cuerpecito tampoco, ¿eh? Se van ahí. Es que esa Zunga y no sé. Ah, se llama Zunga. Zunga, ¿no se acuerdan que nos enseñó Raúl Osorio que era su Zunga? Es que esa cara. Pero en esta foto ¿quién está más Ricky? Ricky, es que Ricky para mí es. La pura cara de Ricky. Muy bien, la pura cara de Ricky. Tengo unas imágenes más que nos han regalado a través de sus Instagram y todo. Chequen el siguiente comparativo. En esta foto, mi querida Valle, ¿quién está más Ricky? ¿Ricky Martin? Ricky Martin. O John Joseph, que es el mareado. Mira, es que aquí a Ricky no más le hago. ¡Ay! Se le cayó. ¡Ay! Se le cayó. ¿Esa cómo se llama? ¿También Zunga? Es como un zarón. Pareo. 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 Muy bien. Y él, pero... Es que están los dos guapísimos, es muy difícil. Sí, pues sí. No, Ricky. Aunque hay opiniones encontradas que el nombre está más galán. Se ven mejor, yo en el medio de los dos. Yo en el medio de los dos me veo mejor. Miren, otra imagen para que vea usted, señora, para que desayune, deje el desayuno y póngase ahí. Ya no están encuerados. Ahí ya nada más son los rostros de los dos. Ricky. Ricky tiene la cara mucho más linda. No, perdón. Pero acá la foto de Ricky está mucho mejor iluminada también. Sí. Tiene más producción y esa es una foto más casual. No importa, Ricky. Muy bien, Ricky Martin. Bueno, sigue ganando. ¿Quién está más Ricky? O sea, Ricky. Tenemos otra. Tenemos otra en Ivane, pues ahí para que vuelvas a hacer ojitos. Ahí está. Los dos. El otro viene en... ¿Zunga, dijiste? Zunga. Zunga. Muy bien. Y el otro, pues en un short ahí. Grupo, ¿qué les parece Ricky? Aquí. Yo he contestado ya. ¿Quién está más Ricky? Ahí en casita. Bueno, es que Ricky Martin aquí tiene cara de niño, un bad boy, ya sea, malo. Muy bien. Tenemos otra imagen. Estaba entregando casa. Mire usted, otra imagen para que vaya decidiendo. Mire, ahí está. Ricky, esa cara aquí en la cara de Ricky hace que todo se complemente más bonito. Mira, hasta la mirada se te iluminó. Oye, pero... Ay, si ustedes pudieran escuchar este aparatito ahí en la cabina. Agalí va con el novio. Pero bueno, hay otra imagen todavía, creo que hay otra imagen, vamos a verla. ¿Quién está más Ricky? ¿Quién está más Ricky? No es aire, no es aire. Es lo que quería preguntar. ¿No es aire? Se ve como... Confirman que no es aire. Se ve como promenista de este lado. Está inflado ahí. Como inflado, pero no sabemos qué es. Al final, usted ahí en casa tiene la última palabra. Confirman que trabajaba en un cifo. Ricky. Qué belleza. Bueno, gracias por invitarme, Kiri, me encantó. ¿De nada? Derechos. Familia, ya llegó. Ya está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compi, Mariano Sandoval. ¡Eso! Esta mañana acabamos de oficio. Sí vamos a cambiar de oficio porque haremos un arbolito de Navidad. ¡Eso! Sí, con palomitas acarabeladas. ¡Qué delicia! Familia, bienvenida. ¿Cómo nos consiente? Y además le pedimos a mi querida Cristal que se viniera de arbolito también. ¡Ah, ya sé! Ahí está. De nada más, el poste de moda. Para estar en onda tenemos arbolitos con palomitas acarameladas. ¿Qué, señora? Tenemos estas palomitas de microondas, pero además vamos a tener un caramelo muy especial. El caramelo de los compirris, es decir, de casa. Y después, para terminar, chocolate verde. Ahí se alcanza a ver también que es sus esferas y hasta su estrella de Belén. Y para eso que los ingredientes... ¡Vengan a nosotros! Sí, estrella de Belén. ¿De verde? Estrella de Belén. ¡Ay, sí! En realidad van a pasar, van a pasar los ingredientes como desfilando. Uno se acostumbra, venga. Desfilando en un desfile de moda. En tan solo... ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! El paso número... ¡Uno! ¿Qué es el caramelo, familia? Viene para acá la mantequilla. Oiganme, que es re bien la mantequilla porque es muy cercana, ¿sí o no? Sí. Simplemente es cuestión de abrir el refri y tenerla ahí. Y también de casa va a llegar directamente el azúcar, ¿va? Sí. No puede faltar. Azúcar refinada. Ok. Pero nada más, ahora sí va a haber que dar un pasito porque si no la tiene en casa la va a conseguir en el mercado y me refiero al azúcar mascavado. ¡Mira para acá! Oiga, esto es un caramelo, entonces sí, suficiente azúcar, suficiente. Y no miento de azúcar. Exactamente. Aquí no nos vamos a ir payaseando, señora. Tiene que agregarle la cantidad que viene en la receta, por favor. Y después de esto, ¿viene quién? A caray, jarabe de maíz. A canijo, ¿y es en dónde se consigue con pirri? Pues en cualquier supermercado. Sí, incluso en el mercado. Muy bien, vamos a agregar por acá que esté este edulcorante hecho con el maíz, con el almidón. Y después, ¿qué hacemos? Justo lo que está haciendo con pirri, estamos conectados con pirri. Y no pare. No pare, va a integrar perfectamente, va a dejar que se integren. Y una vez que vea que esa mezcla es homogénea, a canijo, ¿qué quiere decir homogéneo, chavos? Que está parejito, que ya parece una sola preparación. Entonces, en ese momento va a venir por acá que su leche condensada... ¿Quién ama la leche condensada? Todos. Todos somos fans, sin duda. Esta la consigue la tiendita en la esquina. Es más, pásala. Es más, pásala. Dale limpieza, por favor, limpieza profunda. Y después de esto, esencia de vainilla viene también para acá. ¿Qué vamos a hacer, señora? Va a dejar que se cocine perfectamente, lo va a tener a temperatura media, hasta llegar al siguiente resultado. Vean nada más, por favor, mi toñito, rímpate. ¡Qué delicia! Alcanza a ver, así le va a quedar, después de cocinarlo, sí, sus minutos y dejar que llegue hasta esta textura. Recuerde, señora, memoria fotográfica. Una vez que estamos ahí, es momento, sin magalí, momento del paso número... ¡Dos! Que es las palomitas de caramelo. Palomitas de caramelo, ¿qué vamos a hacer? Pueden ser las de microondas, ¿verdad? Exacto, porque vi. Ok. Exacto, es lo que vamos a hacer, compramos en la tiendita el paquetito y lo llevamos al microondas. Y después de ahí las preparamos y tenemos este resultado, ok. Oigan, ¿el sabor cuál será? ¿Lo dijimos? Naturales. ¡Bien! Perfecto, naturales. No lo dijimos, pero ya lo dijimos. Es que estamos conectados. Exacto. Después, ¿qué va a hacer, señora? Acérquese, por favor, porque lo que hacemos es dejar que este caramelo... No, no, no. Así es el paraíso, seguramente. Sin duda, lleno de caramelo, lo que hacemos es... No, creo que sí. Y el paraíso, seguramente, cuando llueve, caen palomitas. Bien, 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 me encantó. Además de esto, ¿qué hacemos? Vamos a dejar que caiga todo ese caramelo por acá. Y una vez que está acá, a ver, importante, importante. Bueno, hay unas que no se salgan, por favor. Lo que hacemos es que dejar que la temperatura del caramelo baje. Recuerden que esta preparación está muy caliente. Es de las preparaciones más calientes en cocina. ¿Qué hacen con los chavitos? Por ningún motivo ellos pueden hacer el caramelo. Háganlo usted, por favor. Sí, porque... Pero algo importante. Una temperatura súper caliente. Altísimas. Pero ya una vez que está en el bowl, baja rápidamente. Tampoco hay que fallasear. Integre muy bien. ¿Ya vio cómo se van llenando cada espacio? Ay, no, no sabe a lo que huele. De verdad, es una delicia. Y aquí le digo, aquí ya está mucho más abajo la temperatura del caramelo. Solo que usted vaya poco a poco. Exacto. Después, ya que andamos aquí, lo que vamos a hacer es el paso número... ¡Tres! Son los arbolitos. Vamos a tomar, compito, también ayúdame. Vamos a tomar en las manos aceite, señora. Llene las manos de aceite y después una porción considerable la va a tomar entre las manos y lo va a llevar ¿a dónde? A un cortador de galletas en forma de arbolito. Ok. Acá está. O podemos también utilizar el de los hot cakes, ¿no? Bien. Para otras figurillas. Perfecto. Muy bien, compito. A mí los hay de plástico, ¿ok? Ahí está. Son fáciles de conseguir y vara, vara. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a rellenar el arbolito y lo hacemos de esta manera. Mire, por ejemplo, a mí me faltó como más palomita enfrente, entonces simplemente lo colocamos acá. Pero ¿sabes qué, compito? Voy a poner un reto. ¿Qué pasa si no tenemos cortador? ¿No podemos hacer esta receta, familia? Ay, pues no sé, ¿qué vamos a hacer? Hazla con la mano, compito, haz un rebulito. Haz un rebulito, nunca lo ha practicado y va a ver, señora, que le va a quedar, porque además esta mujer es muy talentosa. No, hombre. Guau, artesanal. Ahora, mientras compirre ese reto, yo le pido que se acerque conmigo también para que vea este otro reto, que es la presentación de nuestro arbolito. ¿Qué hacemos? Es lo siguiente. Pues no vas a querer, pero sí me quedó, ¿eh? Vea, nada más, le dije. Sí, cortador también le va a quedar. Vea, Toñito, por favor. Ahí está, el de Tania también quedó muy bien. Ahora después de esto que hacemos, chocolate verde fundido, lo vamos a colocar en una bolsa de plástico, el gran chef, la compi, ¿te refieres a eso que ya viene en un par de semanas será el de ustedes? Bueno, primero es el de Carlitos Mirarte y el de Serge este viernes. Después, ¿qué vamos a hacer? Una vez que colocamos el chocolate verde, va a dejar caer estos caramelos rojos. Las esferas. ¿Ustedes saben qué? Estas esferas, que van a ser esferas, ambos el chocolate y estos caramelos los consiguen en tiendas especializadas. Pero le voy a decir algo, hay unos dulces en la tienda que se parecen a estos, no le puedo decir el nombre, pero... Ah, y son como de chamoy. Exacto. Son de chamoy. Funcionan. Y el chocolate verde que parecería que solo lo encontramos en tiendas especializadas, yo lo encontré en el mercadito de la independencia que es el mercadito de mi casa. Porque tu colonia te respalda. Te respalda. Y para terminar, viene ahí este personaje llamado Estrella de Belén y lo colocamos hasta la punta. ¡Ay, qué bonito! Ahí está, ve nomás qué belleza, señora. ¡Qué lindo te quedó! ¡Ay, se cayó! Ya lo quiero probar. No importa nada. Ya lo quiero probar. Yo creo que... Ya la salvamos. Yo creo que ya es momento, ¿eh? Es momento, ¿eh? Exacto. Y ahorita lo platicamos en equipos de tres. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué tal? Está buenísimo, ¿eh? Muy rifado, compi. Muy rifado. ¿Qué haces para la Xavi en estas vacaciones? ¡Uy, qué delicioso! Se deshace. Se deshace en la boca. Está delicioso. Es espectacular. Oigan. Es momento. Nadie habla. Nadie habla. Exacto. Está delicioso. Rosario Tijeras se quedó buenísimo ayer. Se quedaron en silencio. Desde niña se notó como su suerte estaba echada. Porque el destino no perdona nada. La vida sigue, el tiempo avanza. Golpe a misa. Aunque te quite. Pues las cosas están de verdad que arden, porque ya están sus últimas semanas, mi querida Chayo. Mi querida Chayo. Ángel está muy molesto porque llegó, pues, a ver o a presenciar una terrible masacre en el pueblo y ahora sí está convencido de cobrar venganza con Arteaga. No sabe cuánto le va a costar ni cómo lo va a lograr, pero sí quiera que pague todas esas cantidades, esa cantidad de crímenes, pues, injustos. Pues es que sí. No, porque era gente inocente. Era gente inocente. Era gente inocente. Vamos a ver lo que pasó. Veamos. Necesito que busquemos otro pueblo. Un pueblo donde podamos comprar la cumplicidad de la gente como lo hicimos acá. Creo que es muy prematuro de que pensar lo de. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Tú crees que no he estado pensando? ¿Tú crees que me estoy rascando la ****? ¿Que estoy feliz? Me pongo a pensar. Piensa, piensa. ¿Me pongo a pensar? ¿Dejo que Arteaga se haga dueño de todo como siempre quiso cuando mató a mi papá? ¿Quieres que haga eso? Ya me tienen jaque, Gabriela. Ya me hizo el jaque. Con su plancito, con la matazón. No voy a permitir que me hagan madre. No lo voy a permitir porque a mí no me gusta perder. Y ahora soy yo el que va a mover las fichas. ¿Me entiendes? ¡Enojo! No, no, no. Nada lo detiene. Ahora nada lo detiene. Ay, no. Ya está para allá. Oigan, pues bueno, como lo vieron, como lo vieron, está muy molesto, está muy furioso y está planeando un nuevo ataque contra Arteaga. Sin embargo, Antonio, pues ya saben que quiere buscar información para desenmascararlo. Se metió a su casa y colocó una cámara de video para ver qué es lo que estaba pasando. ¿Pero quieren ver qué planea? Oigan, Cercillo, el Antonio, ¿eh? Sí, me guste, me guste. Antonio no nos delató con la policía. Aurora me lo confirmó. Parece que vinieron, hicieron preguntas y se fueron. ¿Te lo dije? ¿Yo qué hago para que tú me disculpas? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Ay, ahorita no. ¿Quieres un masajito? No. Lo que quiero es acabar con Arteaga una vez por todas. Ya. Arteaga está pensando que él se va a quedar con todo, Aurora. Él está pensando que me va a quitar lo único que yo tengo, Aurora. Lo único que me dejó mi papá. Yo soy el último que queda, ¿tú entiendes? Me puso el jaque y no voy a permitir que me haga el mate, ¿tú entiendes? A mí no me gusta perder. Terrible, terrible. Porque pues de ahí quiere, ya saben, pues llevar agua para su pozo. No, claro. Lo que está buscando, lo que está buscando es reconquistarla, comprobarle que es un mal hombre. Pero es que a las mujeres nos gusta la mala vida, la verdad. Pero además, mira, ¿qué le va a demostrar a Chayo? Porque al final Chayo sabe que es malo. O sea, Ángel es un gánster. Pero algo le puede. Pero bueno, ella también empezó por ese camino de la delincuencia. Y de cierta manera está involucrada. Más que se quiera desmarcar, ya tiene varias almas en su haber, o sea, ya ha hecho varias de la suya. Y el otro no se ha portado muy bien. No es como que un angelito como... Pues sí, porque corrió con Paula. Cuando la vio complicada, corrió con Paula. Exactamente. Bueno, ¿quieren saber lo que va a pasar? Sí. No se pierdan Rosario Tijeras, lunes a jueves, 10.30 pm por Azteca 7. Vamos al avance. Me creí todo eso de que ibas a cambiar y no es cierto. Quiero cambiar a tu lado y necesito tiempo a Rosario a tu lado. ¿Cómo es que quieres cambiar? ¿Cómo es que quieres cambiar, eh? Me mentiste. Si no eres capaz de perdonar una vez, me quedo solo. ¡Ya, ya! ¡Cállate! ¡Basta! ¡Basta de tanta basura! ¿Quieres ser mi novia, Rosario Tijeras? Sí. Todo va a estar bien. No le puedes decir nada a nadie, menos al angelito. No te puedes quedar con él. ¿Me estás ocultando algo? ¿Por qué no me dices la verdad? ¡Ojo, Toro, ojo! Muy bien, de la lengua le coma un taco, querida Tania Rín. Con mi valedor. Este cree que nos falta barrio, pero... ¡Nel Pastel! ¡Nel Pastel, fíjese! Bueno, tenemos un menú muy interesante. Claro que sí, para abrir boca, como entrada tenemos... Se dejó crecer la piocha. Exacto. Y luego, como plato principal, es una mustia. Y para rematar nuestro postre, resiliencia. La última es una palabra que puso de moda Antonio Rosique. Sí. Sí, en Hexatlón. ¿Qué dijo? Lo dijo muy bonito, pero no sabemos qué día. Jugaron con resiliencia. ¿No? Bueno, vamos con la primera. Se dejó crecer la piocha. La barba. La barba. Exacto. Pero, ¿cómo defines una piocha? Como así, muy alargadilla. Una alargadilla. Pelilargo. Aquí. Tenemos una ilustración. Por favor, que pase la ilustración. En vivo. No es 3D. Mira, habla, Rob. Ay, me revertí algo. No soy holograma. Ahí está. Él es nuestro escritor, brillante escritor desde hace muchos años. Así es. Roberto de la Vega. ¿Desde cuándo tienes barba? Desde los 18 años. 18 años. ¿Celo, te lo has cortado un par de veces, será? Sí. Solo cuando hice el servicio militar, me la dejé de usar. Después ya regresó. Ahí está. Pero yo recuerdo haberte visto su barba aquí, ¿no? Creo que es para tu maestría. Para el título de la maestría. Ah, ya ves, yo me acordaba. Para la foto del examen profesional. Tu hija hasta lo desconoció. Exacto. Se asustó. Sí, se asustó. Bueno, ahí está. A esto le llamamos piocha. Sí, la piocha. Gracias, mi Robert. Bueno, pero ¿de dónde viene piocha? Échame un gráfico que tengo. Viene de la palabra náhuatl piochtli. 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 ¿Qué es el piochtli? El piochtli es el pico de un cerro. La verdad es que es muy interesante la historia. El piochtli era llamado el fragmento de cabello que está en la mollera. Ah, chis, pero si la mollera está acá, ¿cómo acabó ahí? Bueno, acá en la mollera, según los mexicas, se guardaba la memoria del alma. Entonces, cuando nacía un bebito, aunque sea poquito, le cortaban el piochtli, que es esta parte de acá, para ver cuál iba a ser su destino. Lo guardaban. Y cuando moría esa persona, le volvían a cortar el piochtli y esos dos fragmentos de cabellos los enterraban, completando el círculo. Entonces, ese pedacito de pelo, piochtli, se deriva en piocha. Por eso, aunque mi Robert tiene la barba un poquito más ancha, cuando usted dice, se dejó la piocha, está dejando esta parte de la barba un poquito más alargada del centro porque es este pedazo de pelo. De la mollera. ¿De la mollera? Me gusta, fíjate. Está bonito, ¿eh? Está muy intensificado, sí. Ahí está. La piocha es del piochtli. Siguiente, por favor. Es una mustia. Dale con todo. ¿Cuándo decimos? Pues las mustias son las de que... ¡No, hombre! ¡No, hombre! Las mustias es de, ¡ay, no, yo di mi primer beso cuando tenía 21 años! ¡Corte, ah! Cuando no la ven los papás o sus amistades, así... La verdad es que las mujeres describen mejor a una mustia que cualquier hombre. Claro, porque nosotros las mujeres tenemos radar de detección de mustias. ¡Exacto! Porque también lo mustio se aplica con los hombres. ¡Ay, no, te juro que yo nunca había hecho esto! ¡Claro que sí! ¡Eres el primero! ¡Yo nunca me había salido del antro con nadie! ¡Toma la mustia! ¡Grupo, pero nos gustan las mustias, ¿sí o no? ¡Nos gustan! ¡Tienen onda las mustias! Bueno, pues ya lo dijo mi Tania Rí. Aquella persona que no rompe un plato, pero rompe toda la vagina. Pero ¿de dónde viene ese término? ¡Hombre! Es que primero ve lo que significa mustia. ¡Léelo, por favor! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Es melancólica o triste! Esa es una definición. La persona mustia es melancólica o triste. Siguiente. Dicho especialmente de una planta, de una flor o de una hoja, lánguida, marchita. ¡Exacto! O sea, sí. ¡Ora mil lánguida! ¡Como tristeza! ¡Ora mil lánguida! Entonces, aunque nosotros entendemos mustia como lo que acabas de describir, en realidad tú puedes decir, es que está mustio. Ah, claro, está como marchito, triste. Está melancólico, triste. ¿Pero por qué se deformó? Pues porque es así. O sea, los mustios... ¿Viste? Es como emo, un emo, ¿no? Ajá. Y que con el reggaetón se les quita los mustios. Exacto. ¿No? Bueno, ya saben. Siguiente, por favor. Esta me gusta mucho. Resiliencia. Resiliencia. Hasta es difícil decirla. Resiliencia. Resiliencia. Recordemos un fragmento, cuando alguna vez lo utilizó Rosy, ¿qué pone por ahí? Famosos ha desarrollado, ha forjado resiliencia. Famosos ha desarrollado, ha forjado resiliencia. Ahí está, los famosos han forjado resiliencia. ¿Qué diablos entiendes tú? Yo no sabía hasta que lo investigué. Me suena como que se reinventaron. Sí, puede ser. A ver, yo cuando dijo resiliencia por primera vez, pensé que habían curado como sus heridas. Eso yo lo entendí. Dije, bueno, pues cada quien. Es que luego a Rosy que es como el arte, ¿no? Hay que interpretarlo. No, es que habla muy bonito. Fíjate, te voy a contar una intimidad del Mundial. En el hotel donde estábamos, él estaba en el cuarto de arriba y todas las noches escuchaba sus crónicas, como las grababa. Porque sí, México, ha nacido un nuevo ídolo. Así yo escuchaba, ay, mira, Rosy, que ya está grabando. A mí me pasó una vez con Rosy que cuando vamos a grabar las notas hay una... Una cabina. Una cabina que le llamamos Pro Tools porque es el software donde se edita el audio. Y me tocó verlo, me tocó ver a él, a David Freitelson. Oh, joya. Y a Rosy, que así formaditos, yo atrás de ellos, imagínate, ¿no? O sea, la verdad, qué bueno que era el tercero. No, mis hechos, te demerites, ¿eh? Porque ellos, sin hoja, sin guión, todo acá, le soltaban la imagen y ahí, bla, 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 este, Freitelson. Y luego Rosy que ni siquiera vio la imagen, hablaba de una nota, bla, 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 y con toda la intención, la verdad, mi respeto a ser es un máster. Sí, extraordinarios narradores. Toño Rosy que. Cronistas. Bueno, ¿y qué diablos es la resiliencia? Ahí les va. Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. Bien. Capacidad de adaptación. También capacidad de un material, un mecanismo o un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. Es decir, si tú le pegas a algo y se deforma, la resiliencia es cuando vuelve a tomar su propia forma. En el caso de los humanos, adaptación. O sea, ¿podría ser mi resiliencia cuando ya regresé a mi peso después de un embarazo? Exacto, exacto. Por fin, después de mi niño ya va a ir a la primaria y yo apenas regresé a mi peso. Ando bien resiliente, muchachos. Lo que nunca hemos dicho es cuánto tarda la resiliencia, es así. Ah, nunca hemos dicho, ni tiene que haber un número, ¿eh? Ese no está dicho. Aquí estamos, acá estamos. Familia, preste mucha atención porque ya estamos en la época donde queremos comer de todo porque las fiestas lo ameritan. Pero esta vez tenemos a nuestro chef, Charlie Rangel, que nos va a decir cómo esos platos típicos que comemos en esta época lo podemos poner fit. Bienvenido. Bienvenida, Charlie. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, pues es muy sencillo. Mucha gente cree que no puede comer rico y saludable sin dejar de comer lo que nos gusta, ¿no? Así es. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos unos romeritos. Ok. Hay que hacer ciertos ajustes a la receta para que queden de forma saludable. Por ejemplo, no le vamos a poner la tablilla de chocolate famosa llena de azúcar. No. Puedes ponerle cocoa y sustituir el azúcar por algún sustituto, valga la redundancia. Bajo en calorías o sin calorías. Eso es la elección, ¿no? Puedes aumentar, por ejemplo, la porción de los pales. Ahí está. Ahí tenemos los romeritos con mole pit. ¿Eso es lo que se necesita para que quede mejor? Sí, vamos a... Los chiles, en lugar de freírlos, los pasan directamente en la flama. Ok. Entonces, ya te ahorras ahí. Ok. Puedes utilizar sartenes y ollas antiadherentes. Utilizar aceite de aerosol para reducir el consumo de grasas, obviamente. Claro, claro. O poco que está tan de moda. Sí, el coco buenísimo y aceite de aguacate. Lo que te comenté, en lugar de poner la tablilla de chocolate, puedes meter cocoa sin azúcar y endulzar con algún sustituto. Ok. Utilizar consomé vegetal que ya encuentran en cualquier supermercado. Ah, muy bien. Obviamente, viene de las verduras y no tiene tanto sodio. En lugar de las famosas y deliciosas tortitas de camarón que van capeadas. Ay, sí. Tienen harina. Que aquí está. Aceite, un montón de aceite. Claro. Pues, pueden ponerle camarones naturales para utilizarlos. Para sustituirlos. Claro. En vez de freírlos y nada, pues el camarón que es tan saludable y tan rico también en la época se puede. Se puede. A ver, ¿qué más? El bacalao. Ponle, ¿qué? El bacalao. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué rico el bacalao? Por ejemplo, el bacalao. El bacalao tiene mucho sodio, ¿no? Porque está... Entonces, lo que podemos usar es pescado, pescado oriental, pescado para sustituir el bacalao. Ajá. Reducir el consumo de almendras, de aceitunas, la papa con moderación. Igual, en lugar de freírlos y tomates, los vamos a asar o tatemar directamente al comal. Este... Vaya tomando fotos a la pantalla. Que ya con la grasa natural del bacalao sustituimos el aceite, ¿no? Bueno, entonces, si ponemos pescado, el pescado también trae aceites, grasas buenas. Son grasas buenas. Ya por este... en sí mismo, ¿no? Ajá. Y bueno, igual, stacionar con consumo de vegetal, o sal del Himalaya, o sal de mar, incluso es mucho más saludable. Son como pequeños ingredientes que hacen totalmente la diferencia. Claro, son pequeños intercambios que te van a aportar mayor valor nutrimental y no te van a afectar tanto al impacto calórico. Y, por ejemplo, con la papa, que es carbohidrato, ¿hay que tener cuidado con la cantidad? Sí, sí, reducirlo un poquito. Igual puedes incrementar, poner zanahoria para aumentar el consumo de vegetales, ¿no? A los romeritos les podemos poner nopales, por ejemplo. Ah, muy bien, muy bien, que también sigue siendo una mezcla muy deliciosa para el paladar. Y aquí tenemos también nuestra... Nuestra famosísima, sí, la famosa ensalada de manzana. Yo la quiero. Que es una carga de azúcar... Tremenda. Tremenda para los cuantos. ¿Qué podemos hacer con la ensalada de manzana? Muy fácil. Podemos, en lugar de usar mayonesa, sustituir por yogur griego, sin azúcar, es natural. Mayonesa, hay versiones ahorita bajas en grasas, pero está ahorita de moda la mayonesa de aguacate. Obviamente es una grasa no saturada, de mejor calidad. Igual, en lugar de usar, mucha gente le pone la leche condensada a la manzana. Podemos usar miel. Tiene mucho azúcar también. Claro, tiene muchísimo. Miel de agave. Ok. Solo para endulzar. Claro, o algún sustituto de azúcar, bueno, el que sea de su elección. Ok. Puede ser sin calorías, podemos usar... La cuestión con ellos es que a veces tiene un sabor un poquito... Amargo, ¿no? Ajá, entonces es cuestión del gusto de cada quien, ¿no? El paladar. Aumentar igual la porción de vegetales, ¿no? El apio que lleva la zanahoria, la gente que le pone zanahoria. Reducir el consumo de pasitas, de nuez. También a lo mejor cambiar la manzana a manzana verde. No, pero la manzana... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero la manzana puedes incluir con cáscara. Entonces le estás aportando fibra. Ah, ok. O sea, porque al pelarla ya le estás quitando todo el aporte de fibra. Oye, ¿cuántos kilos aproximadamente se suben en esta temporada navideña? ¡Ay, señor! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Ya depende de cada quien y de latas con que te des, ¿no? Espere, ¿cuántas fiestas tengas? Claro, entonces, obviamente es siempre modelar. Modelar, yo recomiendo, es el consumo de carbohidratos. No se trata de privarse o de decir no, o de no convivir porque te tachan del antisocial, ¿no? Es todo con moderación, ¿no? Hacer elecciones sabias, hacer, por ejemplo, guardar tus carbohidratos para cierto momento del día. ¿Qué es lo que estamos platicando? Hacerlo tanto, claro. Hacerlo tanto, claro. Hacerlo tanto tiempo, si tú quieres comer carbohidrato que sea, bueno, a mí me lo han recomendado, no sé si sea cierto, no soy experta, pero antes de las 2, 4 de la tarde, es prudente comer carbohidrato. O después de hacer ejercicio para que no puedas quemar durante todo el día. Exactamente, esos dos puntos son puntos críticos metabólicos en los cuales se recomienda una porción moderada, digo, tampoco es de todo el carbohidrato, claro, de carbohidratos porque el cuerpo está ávido de este. Ay, Shaly, muchas gracias y que presten atención para que pueda hacer estos arreglos navideños. Y es cuestión de disfrutar, a lo mejor haciendo pequeños cambios o moderarse o controlarnos tantitos, coger nuestras batallas, definitivamente. Muchas gracias. Gracias. Díganlo a los sociales también porque ahí también tiene todas más recetas increíbles. Y ahora vamos con un momento que yo estaba esperando, la verdad, que es Lino Muñoz, el, bueno, el expulsado, o se puede decir el expulsado, bueno, el que se eliminó ahora en Hexatlón, fue muy polémico. ¿Qué tiene que decir? Vamos a ver. Así la competencia va a ser cada vez más dura. Inicia la competencia por ir al gran juego por el dinero del Hexatlón en esta pista vertiginosa. 120 metros de pura velocidad. Con todo y nuestras limitaciones, abramos brecha porque algo muy grande, algo muy grande nos está esperando. Familia de Venga la Alegría, familia del Hexatlón, estamos muy contentos de recibir en este estudio a Lino Muñoz. ¡Aplausos! Y la verdad que el básico se tiene que sentir mucho, muy orgulloso por el representante que mandó al Hexatlón. ¿Cómo te sientes? Ay, pues ya, de vuelta en casa, de vuelta en la realidad. Fue fugaz toda esta mi participación, pero contento de haber dejado algo ahí y espero que muchos niños lo hayan visto de las ganas de nunca rendirse. Perseverancia. Yo siento que desde que Chachita se cortó sus trenzas no había tanto drama y polémica en este país. A ver, la neta, la neta, la neta, Lino, ¿cómo te sientes en este momento? A mí me dio la impresión de que tú sentiste que te hicieron trampa. ¿Es así? Yo creo que es muy difícil ponerlo. Ahora estoy tranquilo, ¿no? En ese momento sí me transformé. La verdad es que jamás había estado en una situación así. La verdad es que yo sí estaba mentalizado para cuando era la eliminación, que sabía que Pato tenía una vida extra y que iba a tener que ganarle seis veces por lo menos. También lo que creo que cambió todo fue cuando el equipo le dio una medalla y luego Zudi le dio otras dos. Y pues yo creo que ahí fue algo que no me esperaba y algo que me quebró por dentro, pero al final me enojé mucho conmigo, bueno, o sea, con la situación. ¿Con ellos? Con ellos y la verdad es que no quería rendirme. La verdad es que quería decir, pues yo le puedo ganar y... Estuviste así, la verdad, también estuviste. Hay que decir, y yo sí te quiero decir, admiro mucho tu participación. ¿El temple? Un temple. Te pusieron en un momento muy complicado, te cargaron muchísimo la mano, pero siempre dentro de las reglas. En el marco de la legalidad. Dentro de las reglas del juego. Yo sí quiero dejar eso claro. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras llegado desde el primer momento al hexatlón y estuvieran tratando de salvar a alguien que ha venido caminando el mismo camino con ustedes? O sea, ¿te llegaste a poner un momento en su lugar? Claro, no, yo, la verdad es que yo los entiendo. O sea, el mundo del hexatlón es tan pequeño ahí adentro que, pues, es una familia, ¿no? Y la verdad es que estar conviviendo con alguien tanto tiempo, y en este caso ser el capitán, pues sí es algo para el grupo, pues, muy difícil, ¿no? Yo no, la verdad, yo no vine a reemplazar a nadie. Si no, no, tú viniste a sumar igual. Sí, claro, ese día de la eliminación, la verdad es que el equipo azul estuvo muy bien, y nosotros nos fuimos al duelo por el play-out y así se dieron las cosas. La verdad es que sí fue difícil, pero los entiendo de corazón a los... Te voy a decir una cosa, las palabras son sumamente poderosas, y lo que tú hiciste con nosotros el viernes fue agarrarnos a toda la legión de fanáticos de Hexatron, no importa que seas azul o rojo, y así, mira, nos echaste a la bolsa de una manera, cuando te paras en la meta y le dices a Pato Araujo que tú vas a salir y no vas a ser nadie, o sea, yo quería llorar, o sea, se a Pato pierde, déjate perder para que gane. Fíjate, yo ahí, yo ahí me enojé contigo, pero vamos, vamos a revivirlo poco a poco, vamos a revivirlo poquito a poquito. Venga, vamos a ver, Héctor, ven, ven, tranquilízate. A mí, a mí, escucha esto, a mí no me gustan las injusticias. Ey, y el juego va a ser justo, ¿sí? Y van a tener las mismas oportunidades los dos. Yo voy a ofrecer una medalla, pero no quiero que ni uno ni otro se rinda, ¿sí? Le gané tres veces, güey. Pero creo que de tres oportunidades que ha tenido Pato a darle una más al hino y se acaban las medallas ahí, yo le voy a dar una a mis medallas. Yo sabía que tú le pasas a decir, por eso mandaste a Pato. Este momento era de mucha tensión porque pensábamos que todos los rojos estaban con Pato, y no, de repente se asoma esta luz de poder que era Aristeo diciéndote, tranquilo, les voy a dar la misma oportunidad a los dos. ¿Cómo te sentiste? Pues yo, como te digo, yo creo que Aristeo se sintió identificado un poco conmigo porque él sufrió algo similar cuando tuve esa eliminación con Mariano. La verdad es que estoy agradecido con él por ser imparcial a la vez. Entonces, también entiendo que el equipo, él juega un rol importante ahora en los rojos, ¿no? Entonces, sí es su opinión. Es el punto seguro, casi casi, por decirlo así. Sí, exactamente, sí vale. Y creo que fue difícil también para él porque sí hubo un momento de tensión en el que se puso como en medio de ellos y mío y de Pato. Entonces, sí fue un drama. Ya no sé, porque tú estabas contando y estabas enojado y ya le gané tantas veces. Si viste este, este momento donde ellos empiezan a decir por qué repartieron de tal forma las medallas. Por favor, vamos a ver, vamos a ver qué no. Ellos pueden hablar también. Pato... Ha aportado mucho más al equipo y ha estado más tiempo con nosotros y en momentos muy importantes... Es el análisis que estamos haciendo. Yo entiendo tu postura y entiendo la ficción. Y viendo también... Pero no es así. Es un bien de un... En el equipo. Solo es porque yo... Solo es porque siento feo por el lado que... O sea, por el lado humano. Yo siento feo en lo personal. Por el lado humano yo no le daría una medalla a una nueva. O sea, yo entiendo, Lino me cae súper bien y todo. Pero la trayectoria que tiene Pato con nosotros aquí. Yo no le podría dar una medalla a alguien más. Yo quiero mucho a Pato. Estoy en duda. De verdad. Adoro a Pato y lo quiero muchísimo. Nadie tiene conflictos con nadie. ¿Sabes qué estaba pasando esto? No, la verdad es que en ese momento yo más sentía ira. Estaba del otro lado del... Justo en ese momento hubo una pausa, creo. Y en ese momento no sabía lo que estaban pensando. Pero sabía que creo que le iban a dar otra medalla. Y fue algo difícil, obviamente. Ahorita viendo el video creo que mi cara lo dice todo. Te está llevando el tren. Te está llevando el tren. Sí, sí, sí. La verdad es que creo que lo que pude hacer fue canalizar un poco ese enojo y redirigirlo un poco a la siguiente carrera. Digo, no sé. No me acuerdo si me pensaba. ¿Por qué había...? ¿O a Sudiquei? ¿O a Sudiquei también? No, porque había carreras donde le llevabas un buen tramo tú a Pato. O sea, estabas corriendo y compitiendo con, ya sabes, con un enojo y con una rabia que pues finalmente eso te estaba dando la ventaja. Sí, también era la primera vez que yo hacía ese circuito, ¿no? La primera vez, pues no... Igual, como tengo muy poco tiempo, pues no sabes cómo atacar o cómo hacer diferentes cosas en los circuitos. Hasta que a los pasas una u otra vez, ¿no? La verdad es que mientras pasaba el tiempo yo creo que me sentía mejor en los circuitos. La verdad es que los rojos, el equipo en general, también el mismo Pato me ayudó mucho, ¿no? O sea, en los circuitos me daba confianza, me gritaba. La verdad es que sí es, o sea, es un buen líder y fue algo desafortunado, creo que para todos. No sé cómo andemos de tiempo, pero yo te quiero decir algo. Sobre toda la gente, porque efectivamente fue un fenómeno en redes sociales el viernes. Y tú decías, yo voy a salir y tengo que empezar de nuevo. A toda la gente que se enamoró del señor Lino y con toda la razón, sígalo en sus redes sociales, apóyalo. Y a Palomita. Busque los eventos de su deporte, porque así el señor va a tener patrocinadores, va a tener lana y va a tener mejores resultados. Vamos a ver cómo estabas un poquillo de vuelto loco, más, pero esa es una cosa que yo quisiera decir. Ya, Sudi, ¿qué le dijiste algo? Vamos a ver. Perdóname, Sudi, nunca lo esperé. Nunca lo esperé de ti. Somos olímpicos, Sudi. Y yo te entiendo. Gracias. Te entiendo, pero eso no es justo. Sí. Yo no juego fútbol. ¿Tú crees que si tuviera la fama y los recursos vendría aquí? No soy nadie. O sea, fui a los Juegos Olímpicos, pero nadie conoce mi deporte. Ah, conocí a Lino. Pero imagínate cómo me siento. No, ¿qué? No, o sea, es que, dime, si ganas, ¿cómo te vas a sentir? O sea, si tú ganas, ¿cómo te vas a sentir? Yo estoy dando todo de mí, güey. No, ya sé, pero dime, ¿cómo te vas a sentir? Me vas a sentir bien porque son oportunidades que me están dando y si me ganas, la estés aprovechando y yo, güey. Es que no es eso. Tienes todo. No, por eso quiero seguir, porque estoy aguantado. Hay que decir, Lino, que si eres alguien, eres un orgullo para México. Ser atleta en este país, créame, es complicadísimo. Tú has sido olímpico. No estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero te felicito ampliamente por el tipo de vida y el estilo de vida que has decidido. Solo algo, ¿tienes pendiente decirle algo a alguien del equipo rojo? O sea, ahorita en tu cabeza hay algo que decirles. No, la verdad es que si los pudiera ver, se los prometo de corazón que les sería lo mejor, que ganaran. Estoy seguro que alguien de ahí va a ganar el hexatlón. Me gustaría, obviamente, decirles que estoy bien, que entiendo la situación. Espero que sigan unidos, que sigan como equipo. Creo que ellos también aprendieron algo ese día. Mucho. Y que, en verdad, que no pasa, o sea, no pasó nada. Este, vienen buenas cosas para todos. Ahí se queda, vienen buenas cosas para todos. Y también yo quisiera invitarlos. ¿La convivencia? Sí, el próximo 10 de diciembre estaré en una firma de autógrafos. ¿Menchor Ocampo? 193. 193. Para que te conozcan a ti y a todos los del hexatlón. Sí, traigan un juguete porque es para el juguetón. Estaré con otros participantes del hexatlón y ahí los espero. Un placer tenerte aquí, Lino. Toques al jueves, me lo merezco. Soy la chica del robo. La máquina de toques, pedimos, por favor. Que les vaya bien. Dispensen en mis actuaciones de Oscar. La ser honesta. La ser honesta. La ser honesta. La ser honesta. Punto. Punto. Ya se acabó la luna de ti. Punto. Bienvenidos una vez más al mejor juego del mundo mundial. ¿Qué se llama? Sin palabras. Vente, Tañarín. Vente, que el equipo del pueblo te necesita. Les recuerdo que ahora el equipo del pueblo parecería ser el más fuerte. Estamos tan enrachados. Estamos en lo más alto de los cuernos de la luna. Van a jugar con nosotros y cada que hagamos un punto ellos van a cantar. Bien. García y Casper Mágico van a cantar. Cada vez que el equipo del pueblo haga un punto van a cantar en vivo aquí para festejar. Para celebrar ese punto. ¡Venga, Río y Casper! Oye, nada más les aviso, familia. Más adelante van a cantar la canción completa aquí. Así es, venga. Que venga la alegría. A jugar. ¡Vamos, Riquidales! 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 ¡Empezamos bien, empezamos bien! ¡Ven equipo! ¡Te avisó! ¡1 a 0 gana el pueblo! ¡A ver qué pasa este día! Prepárense, chavos. ¡Tran esfuerzo de lujo! ¡Van a entrar seguido! Oye, ¿puedo bailar con ustedes? ¡No! Cada vez que hagan un gran amigo. ¡Vale, vale, vale! ¿Verdad? Es que me voy a dejar la baile. No van a poder evitar bailar. ¡Ven de pueblo! 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 que no entre. ¡Doblete, boté! ¡Doblete, boté! ¡Doblete, boté! ¡Ya lo echamos! ¡Siéntense y relájense! ¡Menos uno! ¡Arrugan menos uno! Pero puede recuperar el punto aquí en 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. ¡Felicula! ¡Canción 4! ¡Hasta! 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 ¡Hasta que te conocí! ¡Hasta que te conocí! ¡Hasta! ¡Mío y Casper! ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! Pero es que me gusta mucho el reggaetón que baila. ¡Robo, Cristal! ¡Aquí va lo richi! Creo que... ¡Gracias! ¡Prepárense, Mío y Casper! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense, porque te quiero mucho! ¡Te voy a recordar que no hagas ruido! ¡Prepárense, porque vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Vamos a robar! ¡Por favor! ¡Es que me alejé mucho de ustedes! ¡Hasta algún ruido con la boca, por favor! ¡En este lugar de Tebotea vamos a decir! ¡Y te robé! ¡Y te robé! ¡Está roto! Voy a tener que repetir el papelito, porque está inconcluso. ¡Ay! ¡Está roto! ¡Está siempre en la policía! ¡Yo! ¡Dicen la guerra a las galaxias, él! ¡Está siempre rodeado de policía! ¡Está! ¡Y estaba no tan difícil! ¡Lo voy a enseñar! ¡Pero qué sería la guerra a las galaxias! ¡Vamos! No se puede hacer. Estaba muy largo. A ver ahora. ¿Estaba qué? No entendimos por qué cambiaste. Estaba mal el papel. Era más fácil. Ahí es robo, es robo. ¡Concentration! Preparados, Neil y Casper, que van a entrar 20 segundos para robar. A partir de ahora. ¿Película? Cuatro palabras. La primera. Mío. Nuestro. Conmigo. Yo. Nosotros. La segunda. Amor. Corazón. Roto. Corazón. Roto. Amor roto. Roto. Mi corazón roto. Mi amor roto. Conmigo roto. Nuestro corazón roto. Mi amor roto. Es de las peores actuaciones que he visto en mi vida. ¡Cállate! Pueden robar. ¿Nuestro amor se rompió? ¿Nuestro amor se rompió? Es incorrecta. Tengo roto el corazón. ¡Cállate! Era canción. Es que no somos... No partiste las palabras. La disculpa, habla disculpa, pero no te entramos. ¡Ah! Es de razón. ¡Se acabó la luna! ¡Acállate! ¡Se acabó la luna! Bueno, ¿quién va? No te preocupes. No te preocupes. Vamos, cero a cero. No hay punto para nadie. Se siente avergonzada, pero no te preocupes. Gran partido. Vamos a salir adelante. Padre para la luna. Cero a cero. Vamos a salir. ¡Ah! Mi niño y mi clasper preparados, chavos, preparados, porque es momento de perreo. Ya los estás tuteando, ¿eh, mam? Sí. Vamos. Son amigos. Son mis carnales. Vamos. Vamos. Vamos cero a cero, ¿no? ¿Atrás de la playa? ¿Es robo? Sí. Y vamos cero a cero, chavos. Tranquilo, tampoco estoy celebrando. Ya andas muy altamero. Corre tantito. 20 segundos para robar. A partir de ahora. Felicula. No sé de idea. La primera es la... La mente. La mente, la idea. La razón. La teoría. La razón de... ¿De? La razón de ser. De mi vida. La razón de mi vida. La razón de otra. La razón de tú. La razón de ti. La razón de nosotros. La razón de... La razón de nosotros. La razón de... La razón del otro. Otro. Cinco segundos para robar. La razón de ella. Cuatro. La mente. Arriesgue. La razón de otra relación. La razón de estar contigo. La razón de estar contigo. ¿Tienes una razón? No hay punto para nadie. Otra disculpa, muchachos. Otra disculpa. Ahorita entramos, ¿eh? Ahorita pasamos. ¿Sabes qué? ¿Dónde están mío García y Casper Mágico? ¿Dónde están? Yo siento que ya cualquier punto que entre, ¿no? ¿Están listos? O sea, nos están desperdiciando de una manera. No sé, es que... O sea, los de tanto... Pánico es cílico. No, ya me está. Tú tienes puras canciones. Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Una mano, con una mano, vamos. Así actúa siempre, con una mano. 20 segundos, 20 segundos. A partir de ahora. Película, no sabes. Cinco palabras, la primera. Un. Cinco, seis, 51. Cinco, seis. Seis. Él. 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 La. La idea. La teoría. La historia. La historia. La historia de él. La historia de un... La historia de un niño. ¿Me quedó un niño? La historia de un... ¡Pelé! ¡Se me quedó un niño. La historia de un niño apriento. La historia de un niño apriento. ¡Punto! Lo bueno es que como fue Robo, también lo hizo inscrutido. Qué barbaridad. Guárdenme porque podría haber un papelito con 51 palabras. 51. ¿Cuántas palabras? 51. Siento vergüenza, amiga, pero no te preocupes. No, no me da vergüenza. No, no me da vergüenza. Hay problemas en ese equipo. Hay problemas en ese equipo. Están bien divididos ahí. Ya aparecen en el equipo rojo del tatlobo. ¡Bueno! Quien te adivina. ¿Quién te adivina? ¿Quién te adivina? ¡Va uno cero! 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 ¡Ándale! ¿Por qué huyen, muchachos? ¿Quién? 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 El chef, venga. El chef. ¡Veinte segundos para llegar al chef! ¡Veinte segundos a partir de ahora! Película 4. 1. La primera. ¡Córrele! Caja, casa, vecinos, vecindario, vecinos. D. A. Antes va a jugar con contra de él, entre él, vecinos en el, vecinos en el paraíso, vecinos en la mujer, vecinos en mujeres, vecinos en, vecinos en la mira. No, ya había sonado. No, siempre, no, siempre, no había sonado. Es vecinos en la mira. Es vecinos en la mira. Pero no había sonado. A ver, ¿challenge o qué? Lo que digan Nioh y Casper. Pide a él, ya dijo. ¿Quién va a pedir el challenge? ¿Quién va a pedir el challenge? Tú le vas a pedir, tú lo quieres. Pido yo el challenge para ver si lo empezó a decir antes de que toque el cero. Y que lo diga de corrido. Lo dijo de corrido. Sí, lo dijo de corrido. Si empezó antes. Mi search. Ya estaba en cero, no cuento. De corrido. Vamos. Lo dijo el... Vecinos en el... Vecinos en el... En el paraíso. Vecinos en la mujer. Vecinos en mujeres. Vecinos en... Vecinos en la mira. No, ya había sonado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Ya estaba en cero el tiempo. ¡Good Vibration! ¡Junto para el favorito! ¡No, no, 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 no! 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 Una intimidad. Atención. Magali, sí lo dijo, pero pide el challenge. Ahí está Magali. ¡Tómala! ¡Tómala Magali! Vamos, 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 vamos. Un saludo especial a tu lujas. Es cierto, si le damos robar lo que lo dijimos. Que nos están viendo ahorita en Sin Palabras. ¡Vamos! ¡Gracias! Ustedes me han reclamado que... ¡Lila y Daphne, saludos! ¡20 segundos! Avienta el dado, Tabatita. No, 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 no. ¡Ay, sí! Avienta el dado. No te voy a contradicir. La masacre. ¡Dos, uno, dos, uno! ¡Vamos, Tabatita! Vamos en desacuerdo, ¿eh? ¿Qué van a decir nuestros invitados? ¡Bien! ¡Así se avienta! ¡Diez segundos! ¡Vamos! Tranquita. ¡Diez segundos! ¡Traí a ese chico! ¡Diez segundos a partir de ahora! ¡Película! ¡Vale, película! ¡Tres palabras de primera! ¡Juego de gemelas! ¡Juego de... ¡Juego de... ¡Juego de... ¡Juego de campeón! ¡Juego de gigantes! ¡Juego de héroes! ¡Juego de... ¡Juego de... ¡Juego de... ¿Tienes la duda tú también? ¡Ah, está siendo bien! ¡Juego de héroes! ¡No tienes la duda! ¡No tienes la duda! ¡No tienes la duda! ¡Ah, con nosotros sí! ¡Ah, con nosotros sí! ¡No, pero tienes la duda, tal vez! La gente de producción dice cállense y apúrense. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está el marcador? ¡Yo no sé! ¡No tienes la duda! ¡Dos a uno! ¡Vamos! ¡Viene el equipo! ¡No hay duda! ¡Puede pasar de todo aquí! ¡Puede desempatar e incluso ganar! ¡Y por un dos! ¡Ahí está la sala! ¡Siéntense muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Dámelo! 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 ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡No! ¡Dámelo! Juegos mortales Juegos diabólicos Juegos ganadores ¿Qué es eso? Algo de esos de la línea mortal La reportera del crimen La reportera del crimen Es incorrecta en cuanto a las palabras Inclusive eliminar amigo Era la correcta Eliminar amigo ¡Gana el favorito! Gracias, pero falta un integrante Le puede salir uno Viajé al futuro y lo vi Dos a uno estamos No, dos a cero Necesitan un dos Pero si es doble Un dos a uno Dos a uno ¿Quién te adivina? Por eso digo ¡Gana el favorito! ¡Veinte segundos a partir de ahora! Película, ¿quién sabe cuántas? Dos, la primera Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien Cien, cien días, cien siglos, cien meses, cien años ¡Juntos! ¡Ay no! ¡Ahora sí gana el favorito! ¡Ey! ¡Ey, Cásper, en un rato, no se lo pierda En la vuelta del mundo En un... ¡Suspiro! Vamos a pedir una vida Sueña con flotar en el aire Sueña con ser campeón del mundo Sueña con los ojos abiertos Sueña con volar Sueña con un mundo de colores Sueña con lugares desconocidos Sueña con los grandes escenarios sin importar tu profesión Sueña que nada te detiene Sueña con visitar el paraíso Sueña con poner al mundo de cabeza Sueña que eres una sirena Sueña que no hay barreras Sueña en un mundo sin peligro Sueña con un camino sin fin Y suspira Porque la belleza está en todos lados De los creadores de la cuarta transformación del foro de Venga la Alegría. ¡Vamos! Son ustedes las últimas dos. Can, 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 can. ¡Bienvenida, Cristal! ¡Ay, te tomo mi nombre! ¡Te amo! ¡Bienvenida, Cristal, hombre! ¡Hasta gusto me voy a saludarte hoy, hombre! Que no creas que todo es molestarte, sino también una muestra de cariño, hombre. ¡Quieres decorar todo en la que está! Lo que sea con tal de que hoy no te quejes. ¡Vanessa, Claudio, bienvenida! ¿Cómo estás, jefa? Bienvenido mi querido Sergio Sepúlveda Bienvenido mi querido Carlos Girarte, te saludo con cariño Porque sé que te vas en dos minutos Hoy te ves espectacular Gracias Girarte, gracias, no me hagas la barba Es que traigo unas medias La gente Bienvenida también Bienvenido mi querido Patricio Borghetti, bienvenido también Tu bebé Patito, Patricio Borghetti Gracias Bienvenido el niñoño de Ricardo Fernando Casares, bienvenido también Bienvenido a todos ustedes También yo creo que Es momento de que le demos un aplauso a la jefa Jessy porque hace una estupenda voz en la película De Ran Muchas gracias Vayan a ver Ran Vayan a ver Háblame como Ran Es mi voz Vamos a jugar También canta Sí canto, y soy yo, para que no digan ¿Qué canta? Que cante Apenas termine las preguntas Miren, vamos a hacer una cosa Si Girarte no pierde de primero Es posible que cante Ah no, promételo Ricardo Casares Es posible, dije ¿Quién es el entrenador del equipo dorados de Sinaloa? 10 Llegó Armando Maradona Respuesta correcta Hasta ayer por lo menos Respuesta correcta Hasta antes de ponerse loco Si hubieras contestado como él Eh 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 Diego, Diego Diego, Diego Diego, Diego Diego, Diego Bueno, son subcampeones No lo hizo tan mal Pato ¿Cuál es la profesión de Elmer Gruñón? Yes Oye, Patricio, no me hagas quedar mal Respuesta correcta Ay, me ha asustado No sé si es una profesión ¿Quién quiere casar al Ponejo? Bien, bien, bien A Lujano A Lujano ¡Dale a Rancón! Ey, atentos todos, por favor Para que sus compañeros puedan escuchar las preguntas No están para saber Pero me sale una espinilla aquí Me duele tanto Yo tengo uno acá ya En el bordecito de labio Es lo malo cuando te dejas el bigote y se te entierra Sabe que a lo mejor no es un parro y tengo un pelo ahí Se te entierra el bigote Bien contagio aquí ¿Cuáles son los metales de las medallas que se entregan en los Juegos Olímpicos? Yes Oro, plata y bronce Bien contestado Bien contestado Quirarte ¿Cuántos enanos hay en el cuento de Blancanieves? Vas a cantar Siete ¡Che! Bien, bien, bien ¡Che! ¡Che, cante! ¡Che, cante! ¡Che, cante! ¡No voy a cantar! Oaxaca tal vez Por el cual ¡Qué pasa! Mi search El Popocatépetl El Pico de Orizaba Y el Paricutín Son Diez Volcanes Bien contestado Si a mí me tocara decirlo ya perdería Vanesa Claudio Mi querida Vanesa Claudio No, decir los nombres Feliz porque tu familia reggaetonera está en el foro Caramba ¡Eso, Puerto Rico! ¡Eso, Caguas! ¡Caguas! ¡Arriba, Ecuador! ¡Oye! ¡Epa, tantos años! ¡Ay, ya me he perdido, perdón! ¡Tantos años, Epa! Actor que protagonizó la primera trilogía de películas del Hombre Araña ¡Diez! No me sé el nombre ¿Qué? ¡Vanesa, por favor! No me sé el nombre ¡Vanesa, por favor! ¿Qué? ¡Juega! ¡Alianza con Rick! ¡Cómplice Ricardo! ¡Diez! Tommy Maguire ¡Bien, bien, bien! Punto para los dos ¡Toby Maguire! ¡Cristal! ¡Ay, me están sudando las dos! No empiezas a quejarte No sé si es la enfermedad o estoy... No voy a empezar con... No te voy a preguntar por la paz mundial ¿Cómo se llama el reno? Es que en serio, Cristal ¿Cómo se llama el reno que guía el trineo de Santa Claus? ¡Diez! No, 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 lo puedo... No, no sé qué vamos a hacer No, güey, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo Me olío con Quirarte ¡Ay, Rodolfo! ¡Rodolfo! ¡Era Rodolfo! ¡Un recante! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar! ¡No voy a cantar! ¿Sí? ¡No voy a cantar! Eres una mujer de palabras No, dije, es posible ¡Es posible! ¡No, no, no! ¡Ricardo, segunda ronda! Dime ¿Qué inventos regalaron al mundo los hermanos Mongolfier? ¡Yes! ¿Mongolfier? ¡Mongolfier! Yo sé que la sabe, loco ¡Lomogol! ¡Lomogol de Patricio! ¡Mongolfier! ¡Son tus primos! ¡Maldita Mongolfier! ¡Maldita Mongolfier! ¡Órale ya! No tengo ni la más remota idea La respuesta correcta es el globo aerostático ¡Claro! ¡El globo aerostático! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mundo! ¡Eso lo sabía yo! ¡Patricio Borgetti! ¡Atención, Borgetti! ¡Regresa! ¿Cuál es el país con más lagos del mundo? ¡Diez! ¡Atención, Borgetti! ¿Vieron qué? ¡Estaba en la frontera! ¡Cuando no se va a encontrar a girarse! ¿Ya vieron qué divertido es? ¿Ya vieron? Ok ¡Dania Rincon! Ok ¿En qué calle de Springfield viven los Simpsons? ¡Diez! ¿En qué calle de Springfield? ¡Ay, ay, ay! ¡Juega, juega, juega! ¡El tiempo! ¿La voy a rebotar? ¡Ya! ¡Quiero verte! ¡Diez! No, pues... ¿La voy a rebotar? No sé No sé La respuesta correcta es Avenida Siempre Viva Es muchísima pregunta Para ñoños O sea, ñoños Para ñoños ¿Siempre Viva? Carlos ¿Cuántos dientes tiene la dentadura completa de un adulto? ¡Diez! ¿Quién va? Carlos Este, treinta y dos La respuesta es... ¡Correcta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Quien cante! ¡Quien cante! Si viene a Kirarte tiene que cantar Les voy a aclarar algo Les voy a aclarar algo Si Kirarte gana, no canto ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué tristeza! ¡Qué patate! ¡No puedo cantar y llorar de la emoción! ¡No puedo cantar y llorar de la emoción! ¿Cuál es copita de Alesio cuando canto? ¡No puedo, Enrique! ¡No puedo! Así ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! Si pierde jefe y si pierde entonces cantas Es posible Sergio ¡Venga! ¿En qué país nació Simón Bolívar? ¡Diez! Venezuela ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien contestado! ¡Bien! Era para que pusieras por ocho Por ocho ¡Vanessa, Claudio! ¡Sí, señor! Es que Simón Bolívar es de toda América Eso sí, en el corazón y todo eso ¡Vanessa! ¡Sí! ¿Qué estudia un ornitólogo? ¿Qué me preguntan esas cosas? Eh... La reboto a Kiri ¡Rebota, Kirarte, Dessi! ¡Puede ganar! ¡Puede ganar! ¿O perder? ¿Qué? ¿Las hormigas? La respuesta correcta es las aves ¡Ay, señor! ¡Yo quiero que se hagan oído! ¡Se los dije! ¡No, no, no! ¡Vas a cantar! ¡Obviamente! ¡No! ¡Cardio primero! ¡Cardio primero! ¡Lo arruinó todo, Vanessa! ¡Gracias! ¡No, dijiste que si perdías! ¡No hubiera dicho el oído! ¡Cristal! ¡No pierdes para mí! ¡Cristal! Iba a decir los ornitorringos ¡Perdí! ¡Era muy bien! ¡No, ya era muy bien! ¡Tenía lógica! ¡Cristal! ¡Que es un pelotari! ¡Diez! ¡Se lo reboto a Tania! ¡Rebota, Tania! ¡Diez! ¡Jugador de... ¡Ay! ¡De... ¡Ey! ¡Alto, alto! ¿Qué? ¡Cristal ya había rebotado! ¡No, no puede rebotar otra vez! ¡No, hice alianza! ¡Sí, hice alianza! ¡No, no, no, no! ¡Hizo alianza conmigo porque me dieron un punto a mí! ¡Ok, ok, ok! ¡Tenía seis segundos! ¡Vamos a contarle diez a Tania en lo que contesta! ¡Una, dos, tres, paz! ¡Es un jugador, si mal no recuerdo, badminton! ¡La respuesta es... ¡Pelota vasca! ¡Ay, pelota vasca! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! La respuesta correcta es ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay o pelota vasca! Entonces, vamos a quitarles una vida. ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Yo, pelotar y un gran pelotero! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Ricardo! Dígame, licenciada, de poca palabra. No, yo dije que si Kirarte salía primero, si Kirarte salía primero, yo no cantaba. ¡Qué razón! No había que tirarle a Kirarte. Ya si ganabas y después dijiste que si perdías, podías cantar. Ese no es un buen ejemplo, de verdad. Aquí no, miren, esto no es sin palabras para checar lo que dije, lo que dije es lo que digo ahorita, es lo que importa. Ricardo, ¿cuántos dedos en cada mano tiene el panda gigante? ¡Diez! ¿Dedos en cada mano el panda gigante? Obvio te la sabes, por ñoñazo, nerd. ¡Cuatro! La respuesta correcta es seis dedos. Menos. Quítenle seis vidas a Ricardo. Un placer. ¡Bien jugado! Está bien, Ricardo, está bien, porque eres insoportable cuando ganas. No, se la jugó. Patricio Borghetti. Voy por el mismo camino, me parece. Ya veo, ya veo. ¿Cuántos años duerme la bella durmiente? ¡Diez! Es una pregunta seria que te podría hacer guía o algo así. Me voy a liar con Tania. ¡Rápido! ¡Cómplice Tania, diez! No, pues. Yo me imagino que... Ocho, siete, ocho. ¿Ocho años? ¡Dale, dale, dale! ¡Doce! La respuesta correcta es cien, 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 cien años. ¡Diez! 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 ¡Qué barra! Que me pase el teléfono de su cirujano. En el cuento original, duerme cien años. ¿Y en el de Disney? Duerme como seis. Sí. ¡Diez! ¡Diez! ¿Y a qué le olea la boca cuando la besó el príncipe? No, que asco. También, por ejemplo. Siguiente pregunta a Sergio Sepúlveda. Sí. ¿Cuál de estas islas caribeñas es la más grande? ¿Cuba, Jamaica o Haití? ¡Diez! ¡Venga, Mr. Erich! ¡Venga, Mr. Erich! Hace mucho que no ganas. ¡Cristal! ¡Rebote, cristal! ¡Diez! ¡Haití! La respuesta correcta es... ¡Cuba! Oigan, pero no le griten. Ya sabemos que no se la supo. No tienen que gritarle con desesperación. Es que así lo venía la verdad. Que se traiga la verdad. Con rabia, con el... Ah, perdón. Estaban pidiendo algo de tomar. Exacto. Que se traigan las cubas. Quítenle vidas a Cristal. Ya se fue. No voy a ganar esta señora que no canta otra vez, muchachos. Siguiente ronda. Ricardo ya no está. No, voy yo. Vanessa, Claudio, hasta allá nos vamos. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? ¡Diez! ¿Qué? El sol. ¡Bien contestado, Vanessa! ¡Hasta emoción en el corazón me dio, Vanessa! ¡No me dio gracias! ¡Ya está bien! Me emocioné muchísimo. Me emocioné muchísimo. Nunca contesta así de directo, hombre. Un modo super andy. ¡Cristal! No, espéranse. ¿Quién queda? Ya te me olvida. ¡Cristal! Vamos aquí los tres, dígame. Fíjate bien, Cristal. Ya me fijo. ¿Qué animales aparecen en todas las monedas mexicanas? ¡Diez! ¿Animales? O sea, digo varios. Sí, de preferencia. ¿La águila? ¿El águila? ¿El águila? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Y, y, y! ¡Ah, no sé! ¡La serpiente! ¿La serpiente? ¡Ah! ¡No me vean así! ¡No me vean así! Si Cristal no se la sabe, es su derecho de no saber nada. A ver, pues es que... Bueno, en la nueva ya está el perro. No maneje ya cambio. ¡Ay, la pierna frida! ¡Águila y serpiente! ¡¿Qué es eso?! ¡Águila y serpiente! Siguiente ronda. Vamos con... ¡Vamos, vamos! Sergio Sepúlveda. ¡Ah! ¿Qué estudia la cartografía? ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡YES! Puedes hacer por 50, mi Sergio. La cartografía es la disciplina que se encarga de trazar los mapas. ¡Respuesta bien contestada! ¡Qué bonito! Y por dos. Póngale por dos. ¡Qué bonito! ¡Ya seis puntos! Ya por fin alcanzó a girarte, pero girarte ya no existe. Como siempre. ¡Ay, por qué me la recuerdas! Ahora, Vanessa Claudio. ¡Qué es la mancha de contra Sergio Mestrezo! ¡Ahí te va! ¡Vamos, vamos mi Vane! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Vamos Vane! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Eres un por dos! ¡Confío en ti! ¡Confío en ti! ¡Venga! ¡Completa el nombre de esta popular película! ¡Siento un... ¡Dalmar! ¡Respeta correcta Vanessa Claudio! ¡Póngale! ¡Póngale dos puntos! Que no ganen la jefa Yesi, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, Vanes, ni puedes ganar. Ahora sí, Sergio contra Vanessa. Nariz con nariz. Match point. Sergio, Vanessa, Vanessa, Sergio. Sergio, Vanessa, Sergio. Sergio, Vanessa, Sergio. Tienen las dos vidas. Sergio, Sergio. Ambos. Ahí empiezan. Sergio, ¿cuál es el estado de la República Mexicana que tiene más municipios? ¿Quién? El estado de México. No. La respuesta correcta es Oaxaca. Ay, yo pensé que... Lo que les quiero cantar, Oaxaca. Vanessa, sirve por la victoria. 570. 570 municipios. Yo no tenía idea de eso. Con sus invitados de caguas en la casa. Ay, yo, que me pongan, pero qué pena. Vanessa, Claudio. Vanessa, Claudio. Si ganas, hubiera estado bueno que entraran los reguetoneros. Aquí bailar contigo, a reguetonearte, hombre. Espérate, no hay flores, pero tenemos unas plantitas que darle. No hay flores, pero tenemos plantitas. Pero espérate, todavía no he ganado, Juan. Es que no. Es que no. Es que no. Vanessa, ¿en qué película? Si ganas tú. Ah, espérate, ¿qué? Espera. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 10. Recuerda tu entrenamiento. 1.912. 1.800. 1.400. 1.800. 1.400. 1.400. 1.800. 1.800. Les voy a dar un concierto. Si ya ven que le están regando tanto, no lo arreglen. Si lo estoy regando tanto, no lo arreglen. 1.492. 1.900. Lo está confundiendo por un concierto de reguetón, seguramente. La fecha es un primer concierto. Está viva. Está viva. Está viva. Está viva. Está viva. Qué bueno un tantito. Pero sigue todavía. Qué bárbara. Qué bárbara. De veras. Qué bárbara. Sergio, ¿cómo se llama el punto de origen de un terremoto? ¿Qué es? Punto de origen. Acaba con ella. ¡Cómplices! ¡Vanece Claudio! ¿Epicentro? ¡Ganaron ambos! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Epicentro? La respuesta correcta es hipocentro. ¡Hipocentro! Otra vez ganó esta señora. El epicentro está en la superficie. Epicentro está en la superficie. El hipo está dentro de la superficie. Estoy impresionante. ¿Otra vez ganaste? Canta, aunque salvo que ganaste. En parte de esos casos. A mí en las noticias siempre dicen el epicentro. En el epicentro. No, que dice el hipo centro. ¡Gané! ¡Gané! ¡Que cante! ¡Que cante! Tenemos tiempo para que cante. Que Magali esté enojadísima, que no hay tiempo, que no puedo cantar. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima semana! ¿Qué va? ¡Qué mal! Es que Magali se pone bien mal cuando viene canta. No le gusta. ¡Sí! Disculpa la tardanza. Es que vengo de dar las noticias de última hora y por eso me retrasé. Ay, sí, cómo no. A ver, ¿qué noticias? Esta mañana fueron atropellados cinco gatitos en el periférico. Dicen que se trata de una verdadera gata-strofe. ¡Ay, no, Mar! No manejen tan rápido para evitar accidentes. Y tú mejor ya siéntate, ándale, que tengo aquí horas esperándote. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto atenderlos, de veras. Bienvenidos en nombre de todos los meseros del mundo. ¿Qué van a querer? Permítame. Permítame. Me está llegando un cable de último minuto. ¿Un cable? Pues ni que fuera plancha. Ay, no. Es posible. Ya le va a dar otra vez la chilipiorca noticiosa. Sí. Me reportan que ha ocurrido un incendio en el zoológico. Se sospecha, mire usted, de las llamas. Ay, bueno, ya. ¿Qué van a ordenar? Va a seguir dando las noticias. Permítame. Permítame el menú mejor. Voy a verlo otra vez. Oiga, ¿tiene patitas de pollo? Ay, pues qué fijado, ¿eh? Ya me habían dicho, pero ya estoy yendo al gimnasio para que se me pongan bien fuertes y bonitas. Permítame, permítame. Señora, me está llegando un resumen de noticias. Ay, no, pues no venga a resumirlos en la fondita, ¿eh? Es que qué bárbaro, en serio. No, es que no lo puedo evitar. Ya, mejor déjelo que acaben. Ya, en serio, ¿qué quieren comer? Una tonelada de abono de vaca fue donada a una granja de fresas. ¿A fresas? Con mucho gusto. ¿Las quieren teras o se las machaco? Las teleras y el bolillo no subirán de precio, según lo declaró el líder de los panaderos. Le digo, no se va a detener y así se va a seguir. Noticia, noticia, noticia. Pues como dice el dicho, si no puedes con el enemigo, únete. ¿Qué hace? Pues ahí voy a tener la competencia. Suspenden el rodaje de la nueva entrega de la película de Superman a causa de depresión del protagonista. Se rumora que anda de capa caída. Un hombre invisible anda en busca de una mujer transparente. asegura que con ella quiere hacer cosas nunca antes vistas. Un policía obeso cae sobre un ladrón. Al pobre delincuente le cayó todo el peso de la ley. En el campo detienen a un terrorista con un costal de semillas. Se dice que estaba a punto de sembrar el pánico. Detienen a un hombre ciego en una escena del crimen, pero el juez determinó que no tienen nada que ver. Muere hombre al estrellarse contra un espejo. Se veía venir. Ay, bueno, ya, ya. Esto está totalmente fuera de lugar. Y hablando de fuera de lugar, los deportes con Tania Rincón. Tania. ¿Yo? No, no, no. Esto es una falta de respeto. ¿Una qué? Falta. Falta. ¡Penal! 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 ¡Gol! ¡Penal! ¡Gol! ¡Penal de locos! Pero el mejor penal que usted ha metido ha sido estar aquí con nosotros, de veras. Hola, Mojito de los Lentes. Muchas gracias a Ricardo Gil que nos acompaña esta mañana. De veras, qué hermoso. Un gusto, un placer. No, para nosotros es más. Ya se me anda pegando. ¿Cuáles son sus redes sociales? Mi red social es Facebook Ricardo Gil. Y ahí estoy suelto. Bueno, ¿qué? Twitter Ricardo Gil 7 e Instagram. Bueno, si no le tocó salir... La página Ricardo Gil. Si no le tocó salir del gabinete, por lo menos estar en el clóset. Bueno, muchas gracias. No piso salir. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Tania. Hermosa. ¿Cómo estás? Chulada. Y es en vivo. Es en vivo esto. Y es momento de una aventura en la que conoceremos una orquesta que toca con objetos perdidos. Haremos un viaje por los paisajes más alocados del mundo, como nunca los has visto. Y veremos una carrera en la que se desafía a la gravedad y a la voluntad. Aquí comienza este mundo genial. Todos, todos perdemos cosas en el transporte público, pero transformarlas en instrumentos dignos de una orquesta es fabuloso. Chequen esto, por favor. Y tal les quedó el ojo. Los miembros de la Orquesta Filarmónica Real de Londres tocaron un concierto con objetos que la gente perdió en los diferentes trenes británicos. Usaron una tabla de surf, un cactus inflable, unas llantas, hasta unos paraguas como para tocar ahí el violín. Se dio una estación muy cercana y la gente se sintió realmente fascinada porque no se lo esperaban. Y no cabe duda que el talento puede hacer brillar hasta las piedras. Y bueno, por otro lado, cambiar la forma en que vemos el mundo es la misión de cualquier artista. Y les prometo que lo que van a ver ahora es realmente asombroso y alucinante. Vean esto, muy original. Se trata del trabajo del artista visual Michael Chamberlain, quien aprovechó las imágenes que tomó en ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Dubai, Doha, Singapur y Shanghái, para elaborar estos nuevos y alucinantes paisajes que nos hacen sentir como si estuviéramos adentro de un caleidoscopo y simplemente fascinantes. Y bueno, para terminar, les traigo una carrera en la que los competidores tienen como principal rival a la gravedad. Un reto por lo que tienen que ser muy fuertes de corazón para intentarlo. Vean esto. El objetivo principal de la competencia es subir por las rampas que usan los esquiadores en sus descensos. Y aunque 400 metros de distancia puede parecer poco, en el trayecto hay que subir una pendiente de 120 metros. Es un reto en el que solo los más poderosos mentalizados pueden lograr. Y bueno, llegó el momento de despedirme. Que tengan increíble martes. Y cualquier cuestión los vean en mis redes sociales, arroba Tabata Jalil Real. Y nos vamos directamente con mi search. Gracias, querida Jalil. Aquí estamos porque, ¿saben qué? Aún en el mundo moderno siguen existiendo misterios inexplicables. Aunque tenga que ver con la fe, ¿eh? ¿Por qué lo digo? En Argentina, este fin de semana, la Virgen de la Rosa Mística volvió a llorar sangre. Como lo escuchan. Esta noticia se dio a conocer por medios locales y rápidamente se ha propagado alrededor del mundo. Lloró sangre. La historia de la Virgen que llora sangre. La Virgen de la Rosa Mística se encuentra en Argentina, en la localidad de Metán. Fue llevada a la casa de Rosana Mendoza Frías hace ocho años. Después de que ella sufriera la pérdida de un hijo durante el parto. Y desde ese día, la ha resguardado como un tesoro. En abril del año 2017, la Virgen lloró sangre por tres días seguidos. Impresionando a propios extraños. Al publicar la imagen en redes sociales, Rosana recibió a 7000 personas afuera de su casa para comprobar el milagro. Empecé a limpiar el aparador y empecé a correr, o sea, a limpiar. Yo tenía un florero, un florero rojo que estaba delante de la Virgen. Yo corrí y le vi unos lagrimones así gruesos y ya me conmocionó. Yo la vi así y me emocioné y empecé a llorar. Me empecé a temblar todas las piernas y no, o sea, no tiene explicaciones. A este fenómeno se le han atribuido varios milagros. Por ejemplo, una mujer que tras visitar a la Virgen le desapareció un tumor. Y un policía que logró sobrevivir después de ser gravemente herido en servicio. Gracias a las oraciones hechas por su familia frente a la figura religiosa. Este fin de semana, el milagro volvió a ocurrir. Su propietaria narra que cuando le estaban pidiendo a la Virgen por la salud de su madre, la cual se encuentra enferma, la Virgen comenzó a llorar sangre. Rosana grabó el suceso. Hermana, hermana, sí, 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 bien, 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 hermana. ¿Corto? No. Con esta ocasión se suman 38 veces que la estatua de la Virgen de la Rosa Mística llora sangre. No obstante, aún se desconocen las causas del fenómeno, sin ninguna conclusión científica al respecto. Mientras tanto, la figura celestial sigue recibiendo plegarias. Alrededor de 30 personas se reúnen de lunes a viernes para orar frente a la estatua, siendo testigos de este milagro en el que encuentran paz y esperanza. Familia de Venga la Alegría, ya los vieron hace un ratito y sin duda en todas las estaciones de radio, lo que más está sonando es este boté de Nío García y Casper Mágico. Así que muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿se imaginaban el éxito que iba a tener esta canción? De verdad que no, de verdad que no. O sea, siempre trabajamos con las ganas de que el tema sea número uno, pero no sabíamos que Dios ni iba a bendecir de esa manera, del tema número uno mundialmente. Sí, es algo que nos tomó por sorpresa porque llevamos mucho tiempo tratando y pues haciendo muchas cosas, haciendo muchos temas, hasta que llegó este tema y literalmente nos cambió la vida a los dos y a todos que estamos en el tema. De verdad que ha sido una bendición. Además, no solamente es un tema que obviamente ustedes hicieron exitoso, sino que también se sumó Nicky, Jan, Bad Bunny, JLo, Jan, del todo. Bueno, explícanos esa colaboración. Pues en el primer remix que hicimos tenemos a Bad Bunny, a Osuna, a Nicky, Jan, ahora vamos a hacer una segunda parte que tenemos a JLo y tenemos a Wisin y a Ander, salimos también nosotros dos. Y de verdad que es una bendición porque estar en el mismo tema con Jennifer López es algo grande. ¿Ya la conocieron ya? No tuve el placer de conocerla, pero sí ella grabó el video y todo. Es fácil. Una disculpa. Oigan, ¿qué onda con las mexicanas? Porque nosotros ya hemos hecho este ritmo de nosotros, ¿no? Se escucha, de verdad, yo estaba en París y que si en Rusia ahora paro el mundial y se escucha su música. Pero las mexicanas, ¿qué piensan? No, aquí cuando llegamos rapidito, lo primero que tenía era muchas mexicanas de frente en el lobby del hotel cantando la canción. Porque sé que México la hizo usted y estoy loco, loco de venir para acá y hacer la gira completa y van a ver fuego. Y nosotros queremos que vengan para acá porque uno la dedica. Uno la dedica cuando le dice a alguien, te boté, te boté, es como que ya te saqué de mi vida, te boté. O sea, para que entiendan las traducciones. Pero a ustedes, ¿alguien les ha dicho te boté? Mucha, chaca, rato. Sí. Pero si estás muy guapo, ¿cómo? Eso pasa siempre. Creo que la vida de nosotros es muy difícil, de verdad. Pero no, hicimos un tema que no solamente es para botar a una persona, sino para botar a las malas vibras de uno. O sea, a mala energía. Es sacar todo lo que te resta del lado tuyo. Bueno, ¿y han tenido la oportunidad de conocer tantito de México ahora que están acá? Sí, te fuimos al Alángel. Al Ángel, fuimos al Ángel. Las pirámides. Sí, conocimos, conocimos. Hemos mucho tiempo, por eso queremos volver otra vez para también poder conocer más de México porque está bien bonito. Pues aquí ya tienen a una paisana. Sí, puede ser la mejor guía de turistas. Oigan, ustedes no hacen tanta coreografía, pero ya han visto en diferentes lugares donde se han presentado. ¿Cómo se hace el paso de te boté? En el te boté, ¿cómo era aquí? Ese es el paso de te boté. Y uno de mi pe. Turbo, turbo. Turbo, ah, sí. A soltar el cuerpo. A soltar, empezó a bailar, mi amor. Pero yo creo que es tiempo, ¿verdad? No, Patricio. Se chivió. Se chivió. ¡Qué bárbaro! Oigan, chicos, sepan que esta es su casa. Nos encanta tenernos aquí. Gracias, de verdad. Que bárbaro, enseguida. ¡Bravo, chicos! ¡Qué buena onda! ¡Alta Rengo para el rato! Gracias por la oportunidad. Oigan, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en su familia de... ¡Venga a la alegría! Ya nos vamos, nos estamos despidiendo. ¡Venga a la alegría! ¡Venga a la alegría! ¡Recibe el nuevo día! ¡Llénate la vida! ¡Canta una canción! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que el amor sea sol y te acaricie! ¡Y que acompañe tu voz! ¡Venga! ¡Venga a la alegría! ¡Venga! ¡Venga a la alegría! 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 Gracias.